Muchachos, tal como le había comentado anteriormente, algunos de los compañeros que se encuentran en esta asignatura los conocemos del electivo anterior, que fue un electivo asociado a la mantención de equipos mineros, donde lo desarrollamos de alguna manera con el apoyo de especialistas del área, que nos vinieron a hacer algunas presentaciones muy adecuadas, muy interesantes. Algunas de ellas están en mi canal de YouTube, que es la forma con que yo trabajo, todas las clases que vamos a ir desarrollando, que espero que en algún momento del semestre, en unas seis semanas más, poder hacer alguna clase híbrida, en donde contar con una sala y poder hacer ahí los que tengan la posibilidad de asistir puedan ir siempre cumpliendo los aforos de la sala, obviamente. Obviamente eso va a ser informado, se los voy a informar claramente en caso de que pasemos a ese formato en su momento. Algo que no anoté acá y creo que igual es importante, mejor lo hago de otra manera, hay una manera que queda mucho más clara para acá. En mi correo, obviamente, tal como todos los profesores y ustedes también alumnos, el correo siempre inicia con el nombre, un punto y el apellido. Si el apellido es más común, se le agrega como las iniciales del segundo apellido. Entonces, mi nombre, tal como lo indico ahí, es Carlos, mi apellido paterno Valdi, mi apellido paterno González, soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en gestión de activos y mantenimiento. Así se llama el grado académico y mantenimiento. Lo indicaba acá, lo indicaba solamente que se me quedó más abajo, tengo que arreglar esa parte de esta presentación, pero este magíster es un magíster profesional del cual ustedes, una vez terminada esta carrera, podrían, si es que así lo desean, continuar con el magíster en gestión de activos, o cualquier otro tipo de magíster que sea profesional, porque al tener la licenciatura, tienen acceso a avanzar directamente a un magíster, y en otros casos a poder participar. Hay magíster que dan la posibilidad a los que no son licenciados de hacer un año, como una especie de diplomado, y con eso poder obtener la posibilidad de entrar al magíster. Otros no, otros dicen, no, si no tienen licenciatura, no entran. Va a depender la casa de estudio. Y ojo que yo les doy información de este magíster, porque el que hice yo, lo terminé, este magíster, en el 2015, obtuve mi grado, después de entregar mi tesina, y el año pasado me aprobaron un tema de tesis para dar inicio a mi doctorado, por temas más de pandemia, esas cosas no se han avanzado, porque este doctorado se realizará en la Universidad de Lleida, en España. Así que, me imagino, como se han dado cuenta, varios de sus profesores están en una línea de desarrollo, de capacitación, de perfeccionamiento. Igual es grato, porque finalmente repercute en ustedes lo que uno va obteniendo, los conocimientos que uno va obteniendo en todo esto, se lo hace entrega a ustedes. Yo, muchachos, voy a hacer una pequeña presentación, para los que no me conocen, que debe ser como el 35-40% del curso, ya que el otro porcentaje me conoce desde el año pasado. Yo llegué a la universidad en el 2009, como profesor docente del departamento de mecánica, o del área de mecánica en ese momento no existían, no están establecidos como departamento. El 2010, fui jefe de carrera de mecánica industrial. El 2012, fui jefe de carrera de la ingeniería de ejecución, la que da inicio a esta carrera en la que están ustedes. En el 2014 al 2018, fui director de departamento, entonces, mira, jefe, jefe. Fui director de departamento dos veces consecutivas, porque el cargo de director dura dos años, y mis colegas me votaron por dos ocasiones en esas elecciones. Y en el 2018 ya no podía volver a postularme. Y después fui jefe de carrera de la ingeniería del residencial, cuando junto con André, Félix, Carvalho, también participó la gente de Concepción, pudimos elaborar esta carrera. Yo me quedé a cargo de la jefatura de la ingeniería en la modalidad residencial, que es una carrera que es una modalidad que está hecha para los trabajadores de la minería, porque las clases son siete por siete, están asociadas al turno siete por siete. Por ende, cada catorce días tenemos clases todo el fin de semana, hasta los domingos. A inicio del 2021, a ella por los docentes de la universidad, no solamente de mi departamento, sino que de la sede, también de la sede de Concepción, y de profesores y docentes de Casas Centrales, de San Joaquín y del Campo Pitacura, fui elegido consejero superior. Entonces, a partir de inicio de este año, aproximadamente, como en marzo o febrero, tomé el cargo de consejero superior, que es como la directiva de la universidad. Por ende, el año pasado, cuando teníamos algunas clases los días jueves con los muchachos, les decía que en esa oportunidad no las podía hacer, porque son reuniones todos los días jueves, el primer jueves de cada mes, y son reuniones de todo el día. Y hace unas dos semanas atrás, Félix me pidió, Félix que es el nuevo director de departamento, Félix Pizarro, ya que creo que este semestre tiene clase con él, me pidió ser jefe de carrera y apoyarlo en la carrera de mecánica automotriz. Entonces, más o menos, esa es mi parte de administración, que ha sido bastante ardua dentro de estos 12 años, más o menos que llevo, ya voy para los 13 años dentro de esta institución. Soy, de alguna manera, no un zanzano ya puro, sino que obviamente vengo de afuera y hice el magistro también para tener este slogan de ser zanzano. Y esa es la parte administrativa, es la parte profesional. También vale la pena indicar para que usted vaya conociendo también algunas cositas de su profesor, que lo va a tener todo el semestre y algunos muchachos ya van a tener todo un año. Yo cuando llegué acá en 2009, tuve siempre el tema de poder haber ido a otra empresa a trabajar, pero decidí entrar al mundo de la educación. A finales del 2009, a principios del 2010, hice unos proyectos con Comaxu, en donde fuimos a diferentes faenas a certificar, a capacitar, a hacer asesoría. Estuve como por 3 años trabajando en turnos 7x7, donde me iba 7 días a la planta o a la faena y posteriormente los 7 días de descanso hacia el doble para recuperar las clases que no pude haber hecho. Entonces, fue una experiencia muy buena, conocí diferentes faenas de la hambre andina, el soldado, entre otras. También en el 2010, no, en el 2011, participé en un peritaje de un accidente de un bus de la empresa Turbus, en donde se había indicado por parte de la CIAT que el chofer había perdido el control del vehículo porque se había quedado dormido. Nosotros, con el equipo de trabajo de la USM, determinamos que la causa de falla había sido otra, una falla más asociada al mantenimiento de este equipo. El 2015, terminando mi magister, ya entró más en el mundo de la gestión, ¿ya? y sobre todo la gestión de activos que ahí nosotros podemos llevar asociada a la gestión de activos físicos, financieros, humanos, ¿ya? Hay diversos y en esta asignatura vamos a ver todos estos temas de lo que son los diferentes activos y cómo interactúan ¿ya? En una organización, ¿no? Entre paréntesis en una empresa. ¿no? A partir de entonces el 2015, me empiezo a hacer cargo del área de mantenimiento del departamento, ¿ya? Empezando a, en algunas, como algunas otras cosas, en fortalecer el área de mantenimiento, contratar profesores asociados a esa área, levantar carreras y levantamos también el técnico en mantenimiento industrial, carreras muy exitosas, ¿ya? Empezamos a pensar en este cambio de esta ingeniería también obtuve la posibilidad de hacer un convenio con MPSystem para tener un software de mantenimiento antiguamente la asignatura de mantenimiento, de gestión de mantenimiento, todo se hacía enseñando en un Excel y ahí el 2015 ya yo empiezo a implementar entonces el MPSystem en su momento era el MMP9, hoy en día está el MMP10 ya, luego lo cambié porque nos coartaba un poquito el MMP y fue muy buena decisión porque si no hubiésemos cambiado no pudiésemos haber utilizado ningún software porque la pandemia no nos permitía ir a la U la cuarentena etcétera y por ejemplo el MMP el MPSystem solamente se puede trabajar en los laboratorios de computación de mecánica porque el candadito que era ese pendrive estaba en nuestro servidor y ese servidor estaba conectado a los computadores de mecánica solamente entonces a partir de eso empiezo a indagar y por ahí llego al Fractal entonces el Fractal es un software de gestión de mantenimiento de administración de mantenimiento y con esto logramos que lo que pagaron la capacitación pero mi mi conversación con ellos llegó a que ellos nos entregaron de forma gratuita entonces ustedes van a tener una cuenta de usuario en Fractal ustedes van a poseer una cuenta de usuario y vamos a poder hacer un poquito más de lo que hicimos con los muchachos que estuvimos el año pasado ahora vamos a implementar un plan de mantenimiento pero con una metodología ya más moderna y más de a nivel mundial esto se trabaja de forma online lo bueno ¿qué otras cosas? a partir del 2015 también 2014 2015 entre el 2014 el 2015 yo empiezo a participar en proyectos de capital humano como por ejemplo el análisis de los perfiles laborales y y ahí una un buen un buen tema que quieran revisar está la página de Chile Valora Chile Valora yo he sido director de proyectos más o menos de cuatro proyectos asociados el primero fue levantar instrumentos para medir los conocimientos de los trabajadores en cuarenta perfiles mineros luego fui director de un proyecto asociado a a generar eh nuevos perfiles uno de estos levantamos trece perfiles los trece fueron aprobados y uno eh se está analizando la posibilidad de que sea prácticamente obligatorio por alguna en alguna empresa lo están tomando de esa manera ¿ya? eh hay todo un mundo en lo que el perfil los perfiles laborales ¿ya? es más yo en este momento estoy guiando cuatro trabajos de título de los alumnos de modalidad de pertina y residencial que asocian estos perfiles laborales ¿ya? eh lo estamos haciendo en una empresa de buses que es la empresa de buses CBU de Quillota ¿ya? tengo otro que estamos trabajando para presentarlo en la Tsunami otro proyecto también asociado a los perfiles entonces eh es un mundo ¿ya? este estos activos humanos ¿no? porque son parte del activo humano una empresa sin su activo humano si no están capacitados ¿ya? si no están certificados eh el activo humano empieza a perder eh valor y la empresa obviamente también pierde valor porque no hay un una un trabajo profesional del que hacer ¿ya? eh también estoy trabajando en un proyecto de caracterización de de la de los trabajadores subcontratados en Chile para tratar de equilibrar la cancha entre lo que puede ganar un trabajador haciendo el mismo trabajo en una empresa mandante que ese trabajador haciendo lo mismo pero una empresa contratista ¿ya? entonces aquí también quiero empezar a explicarle a ustedes lo que es una mandante lo que son las empresas contratistas ¿ya? y cómo interactúan ellos y bajo qué ley ¿ya? se pueden organizar y que este trabajador en caso de que le ocurra un accidente ¿quién responde? ¿ya? ahí la empresa mandante es solidariamente responsable pero ahí también nos vamos a estar analizando ¿ya? a través de de este de este semestre ¿ya? ya ya les dije mis títulos mi grado también soy licenciado en ciencias de la ingeniería pero eso viene casi como una guienda que que es propio de cuando uno obtiene una ingeniería civil ¿ya? casi ni la digo en todo caso eso he hecho algunas capacitaciones certificaciones ¿ya? en en alguna área de del mantenimiento como por ejemplo eh participé en un curso de RSM más ¿ya? eh RSM algo que va a ver nosotros en este semestre que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? y vamos a hablar de la confiabilidad como como concepto pero también vamos a hablar de la confiabilidad ¿ya? como indicador la confiabilidad también es un indicador que se utiliza hoy en día en la empresa y aparte de utilizarlo como el indicador puro de confiabilidad se utiliza mucho para hacer cálculo asociado a a la a ver en un presupuesto para el próximo año ¿ya? tengo mi equipo y ustedes como profesionales y profesionales del área de mantenimiento ¿ya? tienen que saber cuánto van a presupuestar cuánto van a pedir para el próximo año ¿ya? entonces eso si no lo alcanzamos a ver en este semestre en esta asignatura en confiabilidad dos no en confiabilidad uno en ingeniería confiabilidad uno eso es parte de del estudio ¿ya? que está dentro de los contenidos ¿ya? también hice una capacitación en Perú asociado a la a la gestión integral de de activos ¿ya? eh entonces hay hay harta experiencia en estos temas ¿ya? hay 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 harta experiencia y obviamente esa experiencia se las quiero ir dejando para que vamos trabajando en conjunto y acá lo que le digo a alumnos de de las modalidades de expertina residencial que esta asignatura es un tema mío muchacho no está escrito ojo solamente un tema mío pero esta asignatura es el que le da el el puntapié inicial ¿ya? a su trabajo de título ¿ya? estamos trabajando no valga la redundancia estamos trabajando para que la carrera pueda contar con diferentes formas de titulación pero la que está hoy en día aprobada ¿ya? es la de trabajo de título en donde usted tiene que buscar una empresa idealmente ¿ya? idealmente porque también puede ser una problemática ya más global y que pueda ser analizada desde el punto de vista desde una investigación ¿ya? pero el trabajo de título como esencia ¿ya? es dar una solución a una problemática que tiene una empresa la empresa tiene problemáticas de diferentes índoles ¿ya? tiene problemática económica de seguridad de de gestión de pagos ¿ya? de recursos humanos de producción de mantenimiento ¿ya? y lo bueno que como la gestión de activo no es solamente hacer mantenimiento ¿ya? eso te permite tener una idea más global de lo que usted podría hacer ¿ya? como trabajo de título porque finalmente lo que nosotros vamos a esperar de usted es que usted haga un trabajo en donde involucre lo que fue aprendiendo en las diferentes asignaturas ¿ya? de su carrera y por lo mismo la gestión de activo es una de las es una de las asignaturas fuertes que tiene esta carrera si se da cuenta tiene mucha hora ¿ya? tenemos clases los días lunes ¿ya? con con quien les habla y clases los días martes con su jefe de carrera ¿ya? pero en sí esta esta asignatura abre de alguna manera el espectro de todos los temas que usted puede abarcar como trabajo porque yo les dije que estaba trabajando analizando perfiles de mantenimiento perfiles laborales ¿ya? yo te diría profe pero eso que tiene que ver con el mantenimiento claro que sí es la parte esencial ¿ya? de que una empresa pueda seguir generando un trabajo profesional seguir aumentando la disponibilidad si no tengo trabajadores certificados ¿ya? yo no sé como empresa o como organización yo no sé qué 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 tan eficiente ¿ya? va a ser el trabajo del día a día de cada uno de mis operadores de cada uno de mis mantenedores por ejemplo si los tengo certificados y capacitados esa incertidumbre la empiezo a desaparecer ¿no? hay un riesgo el que no tengo que gestionar nosotros vamos en esta asignatura vamos a hablar de gestionar el riesgo ¿ya? y no el riesgo propiamente tal que uno se vaya a caer y se vaya a accidentar entra obviamente esa parte en el riesgo ¿ya? pero también el riesgo de poder contaminar una napa subterránea el contaminar un río y afectar a mis comunidades eh aledañas porque esas comunidades van a decir oye hasta aquí llega usted empiezan a tomar la planta empiezan a tomarse la industria empiezan a haber conflicto entre las fuerzas ¿ya? eh que van a venir a a a a a a a entre paréntesis ¿ya? eh y van a empezar a haber conflicto y la empresa no va a poder entrar ni sacar productos ¿ya? y eso es un riesgo que nosotros tenemos que gestionar ¿ya? entonces ahí van a estar los carabineros con lamentablemente eh usando todo su su implemento ¿ya? eh para que eh la la comunidad se vaya alejando y que deje entrar la pero terminamos ¿ya? como como industria como planta minera como faena terminamos siendo enemigos de nuestros vecinos ¿ya? y nosotros tenemos que tener ahí un un tema como empresa ser un buen vecino ¿ya? porque no queremos tener conflictos una vez al mes que ocurren en muchas plantas en muchas faenas en muchas empresas ¿ya? entonces ese riesgo nosotros tenemos que cautelarlo disminuirlo ¿ya? eh el riesgo de alguna electrocución de algún operador el riesgo de que mi equipo se detenga y eso me conlleve que la planta esté detenida por tres horas ¿ya? una detención de una hora muchachos ¿ya? de una hora varias empresas tienen impacto muy muy alto por ejemplo el año pasado hablamos con un eh profesional que vino a hacer una presentación y nos decía que ellos habían calculado que media hora o sea treinta minutos de un camión de alto tonelaje ¿ya? aproximadamente ¿ya? era una pérdida una destrucción del negocio le vamos a empezar a llamar destrucción del negocio más o menos entre dos coma cinco a tres millones ¿ya? o sea estar detenido un camión un camión imagínese a la hora que se detenga una pala mecánica que es la que alimenta estos camiones o sea la pala mecánica es un cuello de botella ¿no? entonces eh es complejo el el no tener la capacidad de gestionar la gestión del riesgo tenemos que gestionar el riesgo ¿ya? porque las fallas me llevan pérdida me llevan destrucción del negocio ¿ya? un operador que no esté capacitado va a hacer que el equipo no pueda sacarle el máximo de eficiencia o puede ser que tome el equipo y lo vaya a estrellar ¿ya? o puede ser que opere el equipo y lo sobrecargue que va a producir una falla esa falla no va a ser de una hora ¿ya? puede ser de ocho horas solamente la reparación o más ¿ya? ahora hay que hay que pensar que yo estoy diciendo ocho horas ¿ya? siempre y cuando el repuesto esté en la bodega y ahí va otro temita en gestión de inventario ¿ya? y los muchachos que estuvieron el semestre conmigo ¿ya? el semestre pasado se recuerdan ¿ya? que algunos de nuestros expositores nos decían profe idealmente que el el repuesto y rezamos que el repuesto esté en bodega pero normalmente no pasa eso ¿ya? hay una falta de mucha empresa y ojo que en grande empresa hay una falta de de repuestos críticos entonces ahí tienen ustedes otro tema de trabajo de título una buena gestión de inventario ¿ya? en esta misma empresa que le estaba comentando de buses donde tengo algunos alumnos el año antepasado el dos mil diecinueve ¿ya? eh presentaron unos muchachos eh gestión un un trabajo de título asociado a la gestión de inventario en esta empresa ¿no? se descubrieron que ellos lo sabían la empresa no sabía que tenía un par de de millones de dólares ¿ya? en bodega entonces en bodega hay mucho dinero y si no tenemos una buena rotación del producto no conocemos nuestro nuestra eh stop de cada repuesto vamos a tener que decir que estas ocho horas se pueden transformar fácilmente en unas veinticinco horas porque hay que salir a buscar ese repuesto afuera y rezando de que ese repuesto esté en Chile muchas veces hay que traerlo de otras partes del mundo ¿ya? y en muchas ocasiones ya no nos sirve traerlo solamente en un avión hay que traerlo en barco y ahí se lleva más o menos unos dos a tres meses o un mes ya no unos dos meses en que llegue entonces ¿qué se hace? otro equipo que está ahí funcionando de buena manera pero es un poquito más pequeño o más viejo toma la decisión que a este le damos de baja le sacamos los repuestos requeridos y vamos a alimentar otros otros equipos por mientras ¿ok? pero eso no puede pasar ¿eh? eso no puede pasar pero lamentablemente pasa como pasa ya es una problemática para la empresa ¿eh? y al ser una problemática para la empresa ya ya puede ser un trabajo de título de ustedes ¿eh? ya puede ser un trabajo de título yo yo lo invito muchachos a que empiecen a pensar ya en su trabajo de título ¿eh? que empiecen a a buscar si tienen algún contacto algún conocido en alguna empresa empezar a a tomar esa información o quizá empezar a generar ¿eh? una documentación para que ellos te empiecen a entregar anotar no sé pues los tiempos de detención ¿eh? los tiempos de reparación ¿eh? y usted va a generarle ahí una fichita a esta empresa para que ellos empiecen a tomar esa información y que el día que usted tenga que hacer su trabajo de título ¿ya? tener lista tener lista toda esa información y decir mire así yo tomé mi empresa y así la estoy entregando cuando digo si la tomé por ejemplo ellos tenían una disponibilidad de un 80% y con mi plan de mantenimiento ¿eh? ese equipo aumentó a un 88% ojo idealmente que simplemente este plan de mantenimiento que usted va a crear que va a elaborar no siempre se puede se puede implementar y eso ya no es culpa de usted pero ya sirve como trabajo de título entonces uno empieza a decir esto es lo que yo espero aumentar ¿eh? con mi plan de mantenimiento que mi plan de mantenimiento le cuesta esto ¿eh? xx y las ganancias este es el costo ¿eh? y las ganancias o la utilidad o los beneficios son esto 4x ¿eh? o sea su beneficio es mayor que los costos si entonces la empresa ni va ni va a pensar y lo va a implementar muchas veces cuando usted hace un trabajo de título usted entrega y dice profe mi costo para este nuevo plan de mantenimiento porque no sé si después o ahora no me recuerdo bien la malla van a tener asignaturas como mantenimiento predictivo esas esas mantenciones son más costosas ¿ya? entonces a lo mejor su costo va a ser mucho más alto un mantenimiento predictivo bastante más alto ¿eh? y los beneficios también podrían llegar a ser más altos ¿eh? entonces a lo mejor usted va a decir profe mi costo son 4x y los beneficios ¿ya? beneficios son 2x yo le pregunté entonces ¿qué va a hacer? profe mi trabajo de título está malo ¿ya? porque me salió que no que debería implementar su trabajo de título está súper bueno es más está muy bueno porque le está diciendo a la empresa oye no te cambies de lo que tú estás haciendo normalmente es tu mejor forma para generar las máximas utilidades para ir optimizando todo estás maximizando ¿ya? tus utilidades ahora si tú implementas este este plan vas a perder ¿ya? entonces ¿la empresa qué va a hacer? totalmente de acuerdo los beneficios no son lo esperado para el costo tan alto que estamos gastando por ende sugerencia no cambie su política ¿ya? de mantenimiento manténgase de esa misma manera hay otras empresas que ni eso saben la empresa de por sí trabajan trabajan pagando incendios ellos ellos pagan incendios ellos reparan producen cayó algo y ahí lo vamos a reparar entonces hay mantenimiento correctivo ¿ya? eso es bueno eso es malo también me voy a decir profesor totalmente malo porque están esperando que falle no hacen un mantenimiento preventivo con suerte cambian aceite y limpian oye quizás eso es lo más eficiente efectivo disculpe lo más efectivo que pueden hacer porque no nos podemos cegar y decir que solamente el mantenimiento preventivo y predictivo es el mejor ¿no? hay que ponerlo en una balanza ¿ya? lo mejor para esa empresa el mantenimiento correctivo es el mejor esperar que falle y lo reparo ¿ya? ¿por qué? porque cuando falla no me detiene el proceso porque lo tengo inmediatamente en mi proceso productivo que también vamos a hablar de los procesos productivos por ejemplo ese es el proceso productivo de su empresa ¿no? tiene un equipo el equipo uno luego este equipo uno pasa el producto el equipo dos el equipo dos se lo pasa al tres punto uno o al tres punto dos tiene dos opciones entonces si es que falla el tres punto uno no afecta porque tengo el tres punto dos que tiene la misma capacidad del tres punto uno ¿no? entonces para estos equipos estamos observando acá para estos equipos que están acá quizá un mantenimiento correctivo es el más óptimo ¿ya? en vez de estar gastando dinero revisando implementando tecnología de punta eh metiéndose sobre un gasto ¿ya? análisis es un gasto que no vale la pena pero ojo hay que evaluarlo siempre hay que hacer una evaluación tanto técnica como económica para poder dar esa respuesta y por lo mismo me gustaría invitarlo a que piensen en esos proyectos porque uno como docente siempre se pone creativo y se pone a pensar yo me pongo bien bien creativo en estar pensando ideas para proyectos de títulos y el otro día dije oye pero no he visto hasta el momento un trabajo de títulos que sea la evaluación de lo que se está haciendo hoy en día ¿ya? no hay no hay un trabajo así de decir oye lo que está haciendo esta empresa está bien o está mal que esa sea tu problemática la incertidumbre vamos a hacer un trabajo de títulos que vamos a verificar ¿ya? eh la incertidumbre de trabajar con un mantenimiento correctivo que tiene la empresa hay empresas que trabajan con un 20-80 ¿ya? ellos dicen mira el 20% va a ser correctivo y el 80% va a ser preventivo eso está bien está mal muchas empresas ya lo piensan que es la ley de oro pero no hay que evaluarlo esto se tiene que evaluar económicamente ya yo te puedo decir si es bueno o no a lo mejor era un 20-80 era un 10-90 a lo mejor era un 50-50 o sea eso no lo voy a poder saber hasta que empiece a evaluarlo ¿ya? tanto técnicamente como económicamente y ahí hacen uso de todo lo que ustedes fueron aprendiendo ¿ya? en en gestión de proyectos ¿ya? en la matemática financiera ¿ya? en en introducción a la a la finanza en lo que vamos a ver en gestión en lo que van a ver en ingeniería en confiabilidad etc entonces ya que hicimos ¿ya? esta presentación ¿ya? tanto mía como de la asignatura en vamos a a presentar a presentar los contenidos que tiene esta asignatura ¿ya? y y durante y durante las primeras tres semanas ¿ya? voy a pedir que se vayan presentando algunos eh alumnos y alumnas que no conozco ¿ya? obviamente los que conozco igual no vamos a hacer que se presenten y que nos cuenten de su vida y como como han estado estas super vacaciones que tuvieron de invierno como de dos dos semanas ¿ya? para para saber de ello ¿ya? pero en sí eh para no no tener una clase profe la primera clase fue súper aburrida lo único que nos dedicamos a conocer ya nos conocíamos ¿ya? entonces vamos a ir extendiendo este este tema porque igual es válido que que yo quiero conocer eh a cada uno de ustedes ¿ya? eh dónde viven la comuna qué es lo que hacen qué esperan de la carrera qué esperan de su trabajo de título si están haciendo alguna idea de investigación ¿ya? eh qué los motiva ¿no? me imagino que a los que a los alumnos que no estuvieron conmigo no les interesa mucho el mundo minero no les interesa más el mundo industrial me imagino y y y a lo mejor la parte de electromovilidad ya que eligieron esa ese electivo pero es tan diverso el el campo ocupacional que tienen eh se van a enfrentar que que hay muchas cosas todavía por por decidir ¿ya? y justamente estaba viendo un estudio yo soy así por si acaso soy realmente bien disperso de repente pasan tres minutos me doy cuenta Carlos a dónde estás yendo vuelve pero siempre me escapo un poquito pero después vuelvo así que no se me asusten ¿ya? los los chiquillos probablemente me conocen más y pero después vuelvo estaba revisando esto y en la demanda ¿ya? para el 2023 el mantenedor mecánico ¿ya? es uno es el que más necesidad de recursos humanos va a haber necesitan el mundo minero solamente el mundo minero esto no lo dice para no lo estoy mostrando para la industria es para el mundo minero la industria no se va a diferenciar mucho ¿ya? eh operador de equipos móviles operador de equipos fijos mantenedor eléctrico supervisor de mantenimiento supervisor de extracción ingeniero especialista en mantenimiento yo creo que ustedes algunos dependiendo de la suerte que tengan ¿ya? algunos van a decir profe yo con tu trabajo justamente aquí de ingeniero especialista en mantenimiento otros difícilmente puedan partir acá porque el supervisor uno espera un poquito más de experiencia yo estoy diciendo como saliendo de acá cuál va a ser su trabajo ¿ya? eh obviamente aquí van a partir varios ¿ya? haciendo escuela después de unos tres años fácilmente pueden pasar acá ¿ya? después de unos eh tres años más pueden pasar acá profesionales de mantenimiento ahí ustedes pueden llegar directamente ¿ya? y se dan cuenta que el profe está mostrando una temática de de los especialistas en mantenimiento ¿qué necesita Chile? no estoy presentando la necesidad de profesionales para la minería y de acá recién no por aquí también vi un supervisor de procesamiento geología procesamiento extracción mina geólogo pero estos son de aquí hacia abajo ¿ah? para arriba leo solamente mantenedores ¿ah? leo solamente mantenedores entonces y y ojo que el que el área que también ustedes se fueron a la electromovilidad eh también está claro que van a necesitar mantenedores ¿ah? eh el mantenedor es una es un trabajo ¿ya? que que triste de alguna manera porque cuando las cosas están bien nadie se va a acordar de usted ¿ah? pero cuando las cosas empiezan a a no funcionar ¿ah? eh ahí hay hay un recuerdo obviamente de ¿se acuerdan de usted? ¿ya? y la falta de 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 profesionalismo le van a decir sus colegas ¿ah? que no hacen las cosas bien oye pero este equipo estuvo funcionando por seis meses sin problema y hoy día se hoy día falló y me culpan y nunca me felicitaron por lo otro suele pasar ¿no? puede pasar un tema triste pero pasa ¿no? pero tenemos que eh tener esa capacidad ¿ya? de resiliencia para soportar eso eh espero y y esto ya lo saben me gusta que que tenga ahí su nombre su apellido idealmente si pueden poner su apellido materno completo no no hay problema ¿no? yo así me identifico Carlos Valdí González ¿ah? eh en los informes también acostúmbrese de poner todo su nombre completo eh una cámara encendida una foto formal no no quiero que esté ahí en interno ni o con un traje de gala ¿ah? sino que una foto que que no sea no sé un esponja una cosa extraña ¿ah? eh ojalá que tengan hartas consultas ojalá que tengan harta participación ahí ahí don Mario el año pasado o sea el semestre pasado participó harto en 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 pregunta en aporte ¿ah? así que que bueno nuevamente eh tenerlo por acá porque hace que la clase sea un poquito más más entretenida yo voy a hacer esta presentación muchachos ¿ah? de lo que es la asignatura y de ahí tomamos un pequeño un pequeño break ¿ah? así que a partir del próximo lunes eh vamos a tratar de ir tomando break y me van avisando profe ya llevamos 60 minutos profe ya llevamos 90 minutos y no no hemos tomado ningún break y me lo díganmelo porque eh todos los que me conocen como que me pongo a hablar y a y a presentar esto y y no no se me olvida que que hay que tomar un respiro un descanso sobre todo frente a una pantalla muchachos eh si nosotros vemos el contenido del curso contenido del curso comienza acá ¿ah? pues en su momento yo le dije a André Andrés creo que yo voy a agregar un contenido cero porque la asignatura se llama gestión de activos y si leíamos para abajo no había nada de gestión que dijera gestión de activos entonces los muchachos tienen que entender en primer lugar qué es un activo cuáles son los tipos de activos ¿ah? qué normas y qué auditoría se pueden hacer ¿ah? ojo aquí dije auditoría y ya ese da para un trabajo de título es un tema de trabajo de título una auditoría se han generado trabajos de título de auditoría así que también cuando estén en esa en esa parte esa parte lo van a llevar a cabo con el André en un taller también lo pueden desarrollar como trabajo de título si es que ustedes dicen profesor que tengo un amigo que es su papá que es supervisor de un área de mantenimiento de una empresa que hace lavadora le quiero ofrecer un un tema ¿qué le podría ofrecer? ofrécele una auditoría a ver para que se mida cómo están ellos en el área de mantenimiento o en el área de gestión de activos que es más potente ¿no? y ahí vale destacar que esa tarea la estoy haciendo hoy en día con un alumno yo me llevé cinco alumnos a la empresa CB1 nos juntamos el lunes pasado lunes pasado fuimos a la empresa CB1 las tres de la tarde nos juntamos ahí con el gerente de operaciones ¿ya? y uno de los muchachos se fue con un tema ya lo habíamos hablado con el gerente de operaciones entonces llegó allá y los muchachos ya sabían también sus temas porque yo les mandé un correo le dije a las tres que le enviara un correo a los alumnos que tenía cinco temas diferentes y quién se anotaba ¿ya? y los primeros que llegaron les di prioridad entonces uno se va con el tema de auditoría a los talleres ¿ya? de mantenimiento de esta empresa tanto la que está en Quillota y con todas las filiales que ellos tienen hoy en día compraron hasta un terreno en Antofagasta que era un una a estas cuestiones de revisión técnica entonces ahí van a guardar todo su equipo y van a levantar un taller entonces esto es lo que vamos a ver iniciando el día de hoy que nos va a llevar unas dos semanitas para tener un lenguaje ¿ya? de común asociado a lo que es la gestión de activos posteriormente una introducción al mantenimiento industrial ¿ya? vamos a conocer los roles las funciones los flujos programas eso mismo que yo le estaba haciendo ahí esa ese flujo que decía mira aquí está la máquina uno luego viene la máquina dos ¿ya? luego el proceso se divide ¿ya? en tres punto uno en tres punto dos pero también hay que saber algo ¿ya? si este tiene una capacidad Q el equipo dos ¿ya? por más que tenga Q más ocho ¿ya? va a generar Q porque no va a tener más alimentación que Q Q es la capacidad ¿qué es la capacidad? capacidad ¿ya? por ejemplo si somos eh una empresa que hace bolsitas de té ¿ya? eso es nuestra empresa hace bolsitas de té ¿ya? eso es lo que vende esta máquina genera eh ochocientas bolsitas voy a poner bolsitas de té bolsitas eh por hora esa es mi capacidad ¿ya? mi empresa no hace bolsitas hace caras bueno también hace caras otro hace zapatos otro hace eh toneladas eh la capacidad son toneladas por hora ¿ya? de procesamiento de minerales por ejemplo ¿ya? mi empresa transporta fluido ¿ya? un petróleo ya en litro litro por minuto ¿ya? o metros cúbicos por hora va a ir dependiendo pero eso es Q ¿ya? eso quiero que tengan claro eso es Q y si la el equipo 2 tiene la capacidad de Q más 8 ¿ya? bienvenido sea ese Q más 8 pero no va a poder trabajar a Q más 8 nunca voy a poder sacarle más de ese porcentaje ¿ya? la excepción no sé porque usted dirá profe se detuvo y quedó mucho material acá entonces cuando lo pusimos en marcha nuevamente ahí utilizamos el Q más 8 ¿ya? pero si este tiene Q medio y Q medio cuando este se detuvo cuando el equipo 2 se detuvo estos no siguieron procesando y después cuando usted volvió a hacer funcionar en su equipo hizo Q más 8 generó acá Q más 8 pero si aquí tengo Q medio y Q medio lo máximo que puedo procesar en esta parte es Q entonces tampoco es grato que se empiece a acumular material bolsitas de té una porque algunos sistemas no te lo van a permitir y otros te lo pueden permitir pero es un riesgo de accidente ¿ya? entonces trabajemos todos en Q hay no sé si parece que a los muchachos les dije el año pasado ¿ya? traten de leer el libro La Meta La Meta ¿ya? o en inglés está como The Goal ¿ya? y también hay un video ¿ya? en YouTube hay un videíto que es un resumen dura como 45 minutos ¿ya? idealmente que lo viéramos acá pero van a decir profe está uno rellenando entonces no me gusta sentirme así como relleno entonces les doy a ustedes en esa parte de estudio no presencial ¿ya? que vean ese video y hay evidencia ¿ya? algo que en producción lo van a escuchar mucho ¿ya? que es el G ¿ya? que es el Just in Time ¿ya? el Just in Time no es solamente para el cliente el cliente quiere algo y lo quiere en dos semanas más y en dos semanas más tiene que estar ese producto pero en el proceso en el proceso productivo hay clientes internos ese equipo A o ese equipo 2 que habíamos dicho ¿ya? necesita el producto que viene de el equipo 1 por ende el equipo 1 tiene que estar ahí a tiempo para que el equipo 2 no tenga tiempos de detención y no por falla muchas veces la disponibilidad de un equipo por ejemplo vamos a hacer un caso muy hipotético la disponibilidad de un equipo es el 100% pero ojo que la disponibilidad tiene mucho apellido y esta disponibilidad ¿ya? yo puedo hablar de una disponibilidad real puedo hablar de una disponibilidad operativa puedo hablar de una disponibilidad física entonces tenemos que revisar todo ese tipo de disponibilidad porque imagínense que el equipo este es nuestro equipo 1 este es el equipo 2 el equipo 2 no ha fallado en todo el año ha tenido 100% de disponibilidad por ende uno puede asumir y decir profe si este equipo déme 2 segundos para para abrir mi calculadora del celular calculadora del celular de GESO voy a sacar tantas cosas que tenía abiertas ya vamos a decir que tenía 800 bolsitas por hora esta empresa trabaja 8 horas diarias 6.400 bolsitas al día podría ser y en una semana que trabaja trabaja los 5 días de la semana está este proceso este proceso que aquí entraba Q y al final de la semana pudo haber generado 32.500 bolsitas por ende si uno pensara que el equipo 2 tenía un 100% de disponibilidad claramente hubiésemos dicho profe ese generó 32.500 bolsitas y podría ser que nosotros vamos a verificar hay un conteo de bolsitas y me dice no esta máquina generó solamente 25.000 bolsitas ¿qué pasó? si tenía una disponible al 100% es que hubieron cosas que tenemos que poner mucha atención como por ejemplo todas las bolsitas que pudo hacer fueron productos conformes no habrá habido alguna bolsita de té que la sacamos y antes de echarla en la cajita se desarmó ahí quedó todo el té ahí botado en el suelo sí profe de esas hubieron 2000 bolsitas que no no eran no eran productos conformes salieron con no conformidad por ende como era un producto no conforme como era un producto no conforme no lo puedo sacar al mercado porque si lo saco al mercado mis clientes se van a se van a molestar y un cliente molesto significa que no me va a volver a comprar mi producto y otra cosa peor va a decirle a otros que mi producto nunca que mi producto muchas veces sale errado con no conformidad y eso va a hacer que otro cliente que era un cliente tentativo que lo podía haber traído hacia mí hacia mi empresa va a decir no mejor le compro al mismo proveedor que le he comprado siempre porque el otro proveedor no me ha fallado nunca quizás es más caro pero no me ha fallado nunca y a ese y a ese supermercado por ejemplo que tú le estás vendiendo estas bolsitas supermercado tiene que velar ahora por sus clientes entonces es una batalla de todos los días entonces así significaría que con esas dos mil menos hubiésemos llegado a treinta mil pero aquí dice cinco mil ¿qué pasó con la otra? la otra pasó de que este equipo estuvo detenido y al estar detenido este equipo no le llegó producto y gracias a eso fueron tres mil bolsitas que no tuvimos la capacidad de generar bolsitas porque no porque el equipo dos esté con fallas sino que el equipo uno falló y al haber fallado el equipo uno generó la detención de todo el proceso productivo no solamente del equipo uno o sea eso nosotros le llamamos disponibilidad del sistema que analizamos todo el proceso productivo otra puede ser la eficiencia nosotros tenemos una máquina aquí que decimos que genera ochocientas bolsitas por hora pero eso era cuando compramos la máquina hoy en día ya esta máquina porque no le hemos hecho un buen plan de mantenimiento porque no le hemos lubricado como corresponde porque no le estamos haciendo cambio a los filtros cuando corresponde hoy solamente genera setecientas cincuenta bolsitas por hora y esa pérdida por hora me lleva a las otras dos mil bolsitas que no fui capaz de generar ¿ya? ¿pueden pasar otras cosas? sí pueden pasar otras cosas por ejemplo el día que tenía que empezar a funcionar este equipo el operador no estaba y la máquina esta no se mueve solo necesita un operador ¿y el operador dónde estaba? el enfermo no llegó no llegó entonces hay muchas cosas que influyen en la producción de una de un proceso productivo no solamente la disponibilidad la tasa de calidad la eficiencia la disponibilidad física un corte de luz infinidad de temas ¿no? entonces tenemos que tener claro todo eso por eso es importante reconocer el flujograma de los procesos conocer las estrategias de mantenimiento los niveles de intervención y algunas normativas internacionales que si quieren empezar a revisar material por ejemplo pueden revisar la SAE JA 1011 y la JA 1012 ambas están asociados al mantenimiento central en la confiabilidad o el RCM o el RCM muy interesante estas dos normas son como la Biblia para implementar el RCM otra norma importante la SAE J 1739 también una norma interesante para que puedan analizar también la vamos a trabajar sobre todo cuando veamos criterios de criterios de priorización la ISO 55001 que yo me voy a detener ahí me voy a detener es importante esta la otra también son importantes ojo solamente que esta está bien actualizada y se alimenta igual de de alguna normativa anterior la ISO 55001 es la de gestión de activos entonces un trabajo de título podría ser preparar a la empresa para la implementación o si la implementación de o preparación de de la empresa para la obtención de la ISO 55001 o de un sistema integrado de gestión remitiendo lo que he dicho estos cinco alumnos que me llevé a la empresa uno de ellos va a trabajar con el sistema integrado de gestión para preparar a la empresa para la certificación asociado ellos están certificados en la ISO 9001 por ejemplo pero la ISO 9001 te conlleva que cada cada año uno tiene que estar avanzando en la revisión en la preparación para la próxima certificación que viene no es que tú obtengas el certificado y sea eterno que tiene que ir renovando siempre hay un proceso en todas estas ISO hablan de mejora continua como la acreditación de las universidades la acreditación bajo normas internacionales por parte de las empresas entonces de como cliente va a querer comprarle a una empresa que esté certificada con eso porque así avala de que tiene certificados sus procesos productivos sus controles de calidad su área de mantenimiento etcétera luego de eso vamos a ver indicadores de mantenimiento pero pero no va a ser la asignatura donde usted va a enfocarse cien por ciento en esto la asignatura que viene el próximo semestre que se llama ingeniería confiabilidad uno esa se enfoca directamente en indicadores de mantenimiento acá los vamos a conocer lo que es la disponibilidad pero ojo lo vamos a conocer y vamos a hacer algunos cálculos confiabilidad mantenibilidad el indicador ya de eficiencia global de equipo el OEE y este indicador considera la disponibilidad lo multiplica por la eficiencia y se multiplica por la tasa de calidad este indicador disponibilidad este indicador el OEE aparece en en el mundo ¿ya? cuando aparece el TPM ¿ya? entonces hay hay gente que dice no el TPM es antiguo no funciona ya que ojo empresas productivas como igualería Chile la British American Tabaco que está en Casa Blanca Aristía están implementando TPM entonces no es que haya quedado en el pasado ¿ya? sino que es probable de que quien lo dice ¿ya? no lo no lo conoce no sabe todo lo como ha crecido y como se ha ido mejorando el TPM es muy importante ¿ya? el TPM nace en Japón ¿ya? en en la industria de de Toyota ¿ya? y y en los 60 se extiende por todo Japón en los 70 se extiende por todo el mundo ¿ya? y este es el indicador clave para demostrar que el TPM trae beneficio ¿ya? el OEE habla de la productividad no de la producción de la productividad ¿qué tan productivo es tu empresa? por ejemplo estás gastando 50 ¿cuánto sales ganando? yo sí igual lo mismo se preocupa de la tasa de calidad de la eficiencia etcétera algún indicador asociado a recursos humanos y a costos ¿ya? de recursos humanos otro tema importante ¿ya? es la jerarquización de equipos y componentes críticos este tema es importante debido a que cuando usted tenga claro la empresa donde va a desarrollar su trabajo de título por ejemplo ¿ya? usted tomó la decisión de hacer su trabajo de título en la empresa de un amigo en la empresa de un familiar en la empresa que se consiguió ahí en un llamado que se hacía por parte de una gran transnacional ven a hacernos tu tesis con nosotros ¿ya? y por ende vas a llegar a una empresa que el proceso productivo es gigante son muchas líneas de producción muchas cosas entonces uno puede pensar profe yo tendría que hacer el mantenimiento por ejemplo que eso me están ofreciendo a toda la planta yo le voy a decir no en absoluto ¿ya? o sea yo creo que tú te titules en un tiempo oportuno si le vaya a hacer de toda la planta usted tiene que pensar que en seis años vaya a poder titularte ¿ya? o sea es demasiado entonces por lo mismo tienes que elegir un equipo uno de los equipos que están acá ¿ya? para que a ese equipo por ejemplo este que está aquí ¿ya? ese es el equipo más crítico ya hablamos de la criticidad entonces tenemos que saber qué tan crítico es este equipo ¿ya? frente a los demás ¿por qué elegimos y seleccionamos este equipo en primer lugar? y bajo qué metodología y por eso lo mismo tenemos metodologías como el número de prioridades de riesgo la matriz de riesgo diagramas de jerarquización como el Jack Knife por ejemplo ¿ya? o es conocido como Jack Knife pero es el diagrama de dispersión logarítmica ¿ya? entonces eso lo vamos a ver en esta asignatura lo vamos a a explicar cómo se hace un diagrama ¿ya? eh para que tenga clarito cómo usted puede desarrollar un diagrama Jack Knife y cómo lo puede interpretar porque no hay no hay mucha explicación en YouTube sobre cómo se hace un diagrama pero no es difícil no es difícil ¿eh? eh a mí me gusta explicarlo como el paso a paso Andrés tiene como un procedimiento ¿eh? pero lo van a saber ahora el análisis y qué hacer con eso es otra parte esa uno le le puede enseñar hacer análisis pero es parte de usted qué tan bueno va a ser el análisis porque es mucho de de la persona el el cómo eh desarrollar un buen análisis nosotros le podríamos decir mire fíjese de esto hable de esto pero usted va a tener que darle ahí el el otro delta ¿no? y ese es un trabajo más personal o sea alguien me puede decir profe entonces los que tengan el don de la palabra van a ser va a estar mejor ahí eh puede ser pero uno puede tener el don de la palabra pero sin una justificación técnica en pocas horas se van a dar cuenta que solamente eres un personaje ¿eh? que tiene bla bla pero sin contenido ¿eh? entonces tiene que tener ambas ¿ok? eh una vez que nosotros determinemos y y entendamos cómo se jerarquiza y cómo selecciona un equipo puedo implementar puedo implementar una metodología de mantenimiento ¿ya? y esta metodología de mantenimiento la que vamos a ver acá en otras asignaturas van a ver el TPM por ejemplo ¿ya? eh es el mantenimiento centrado en la confiabilidad URC ¿no? donde vamos a hablar del contexto operacional los modos de fallo hojas de decisión y el RCM la idea es que usted pueda implementar un RCM en una empresa está difícil está difícil pero eh hay que hacer todo lo posible para tener una empresa por parte de su grupo yo aquí muchachos desde ya les digo que no es una asignatura para reprobarla yo creo que nadie va a reprobar esta asignatura ¿ya? eh es un trabajo que se tiene que hacer en equipo ¿ya? en grupo vamos a hacer grupo de de cuatro a cinco personas ¿ya? capaz que alguien me dice profesor podemos ser seis no sé pero lo pensamos ¿ya? si me lo justifican no hay problema si le digo entre seis y cinco podemos ser siete pero entre en primera instancia de cuatro a cinco personas ¿ya? con eso va a ser idealmente el grupo que van a estar todo el semestre pero entiendo que en los grupos hay conflictos y probablemente durante el semestre alguien me diga profesor ya no aguantamos más trabajar con estos dos tipos queremos independizarnos ¿ya? totalmente justificado así que yo ahí no tengo problema y y y la idea que que usted usted tenga esa capacidad también de de ir desechando a a a los malos actores muchas veces ¿ya? que muchas veces es difícil porque hay un tema de amistad de compañerismo de buena onda hoy me cae también en el nos cuenta bueno chiste cuando estamos haciendo los trabajos pero hay cero aporte no es malo alguien que tenga ese talento de hacer reír al grupo de sacarlo de del pero la vida no es solamente de risa es súper importante totalmente y es un buen elemento ese personaje que que nos trae diversión pero también que nos traiga trabajo si nos trae pura diversión yo lo correría espero que no haya ninguno de eso porque si vamos a querer payaso ponemos youtube porque trabajamos escuchando a algunos humoristas pero ojo me encanta que haya ese sentido de humor en los grupos y finalmente es compañerismo no se tiene porque estar aprovechando de su compañero vamos a ver introducción a la gestión de personas lo que le hablé en su momento el tema de los perfiles de lo que se hace en en Chile Valora que ojo Chile Valora es una copia feliz de lo que se hizo en Alemania en España tampoco hemos inventado la pólvora en esta en estos países se lleva por años este tema de de la certificación de competencias laborales es más ellos lo han medido en Chile muy pocas veces se mide la inversión que hace una empresa la 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 empresa si y al no parece que tú tú tu micrófono abierto ahí lo silencian ah ya entonces en 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 estos países por ejemplo se crearon estos perfiles y han sido bastante exitosos y Chile lo tomó como ley en el 2008 saca una ley asociado a a lo que es el el capital humano y la certificación y crea por ley ya este Chile valora donde uno puede ver diferentes perfiles no solamente de la minería de la parte de tal mecánica del área de la construcción hay mucho hay mucho hay mucho que hacer y por lo mismo hay muchos muchos temas que usted puede ir revisando para empezar a tener una idea de de qué tema podría estar pensando para trabajo de título porque lo que pasa en esta en estas carreras que que son largas de alguna manera son cuatro años pero que todos los saquen a los cuatro años y se demora en un semestre más se entiende pero por ejemplo si usted no se preocupa del trabajo de título aquí vamos a dejar estas cajitas nosotros estamos y ustedes más que nada usted está en esta cajita ¿cierto? está un, dos, tres, cuatro, cinco en el quinto semestre le falta el no, pues el sexto semestre el sexto semestre que usted tiene ¿ah? entonces el próximo año usted tiene el séptimo y el octavo en el octavo hay una asignatura que se llama trabajo de titulación ¿ah? o proyecto de titulación proyecto de titulación como asignatura ¿ah? está esa asignatura en donde ahí se trabaja ¿no? de a tiempo completo a tiempo completo en su proyecto de título pero si usted llega acá y recién ahí está pensando en qué desarrollar como trabajo de título tenganlo claro que van a pasar un mes y no recuerden cuatro meses con suerte un semestre ¿ah? va a pasar un mes en donde recién ahí va a definir su tema o sea va a tener tres meses para trabajar ¿ah? le digo desde ya que va a ser imposible que lo termine en tres meses ¿ah? entonces sí se adelanta y comienza acá no sé cuando cuando fue a hacer la práctica ¿ah? al final de este año usted va a hacer la práctica ¿ah? entonces ahí detectó un tema en su en la empresa donde puede hacer la práctica y habla con los jefes y le propone su idea o por último véngase con los contactos para que después hable con los profesores profe Valdi mire estuve haciendo una práctica y detecté esto ¿cómo se lo podría plantear a ellos? ¿lo ayudo? no tengo problema ¿ah? para que plantearle una problemática y un tema de solución a la empresa pero idealmente que usted esté allá detecta detecta el problema y detecta el tiro un tema de trabajo y por lo mismo se tiene que ir con ese pichito desde esta asignatura ¿ah? en gestión de activos ¿ah? quiero que vaya con esa idea ahora que voy a hacer la práctica me voy a fijar en ciertas cosas para empezar a proponerle una ficha de de toma de data ¿ah? eh etcétera son tan diversos los temas que uno puede presentar que que por ende es bueno que tenga siempre ah no se preocupe no se preocupe ya eh es bueno tener varios varios temas disponible en mente porque no cuántos alumnos están que son más o menos en nuestra asignatura son como treinta y tres si no no lo recuerdo creo eso me acuerdo que viene el SICA entonces idealmente eh no me gustaría que que los que hubiera treinta y tres trabajos de título en los treinta y tres sean un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ah? como no está bien hacer un plan de mantenimiento pero en los treinta y tres veamos un poquito de de innovación hagamos otra cosa ¿ya? no es malo un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad no no estoy diciendo que es malo ¿ya? pero también eh no no nos quedemos solamente con esa opción tanto como les dije análisis de de la estrategia de mantenimiento ahí tienen un trabajo de título ¿ah? eh eh y análisis del capital humano implementación de una gestión de repuesto eh factibilidad técnico y económica de de un área de mantenimiento en la empresa XX o un departamento ese es un trabajo que estoy guiando en la factibilidad técnico y económica de levantar un un departamento de mantenimiento en una empresa que está en Santiago ¿no? Tengo dos muchachos de ingeniería y ejecución que lo están desarrollando justamente uno trabaja y estoy haciendo también un trabajo de título asociado a a lo que es la gestión de del capital humano de la trabajadores subcontratistas o sea hay muchos temas y todos apuntan que son factibles para ustedes como ingenieros de mantenimiento mientras que le pongan una línea de mantenimiento ya cumple ¿sí? porque a lo mejor alguien un profe nos puede decir oye pero esto ¿qué tiene que ver con tu con tu carrera? y se van a porque a ver el trabajo de título ¿ah? ustedes van a tener un profesor guía ¿ah? aquí está usted usted va a hacer un trabajo y su profesor guía le va a ir dando las directrices el profesor guía no le hace el trabajo de título ¿ah? le va a dar las directrices ¿ah? y usted lo va lo va a tratar de de seguir es decir aquí mira ándate por esta metodología mira aquí genera mejor un una problemática enfocado en el en el jackknife ¿ah? acá trata de hacer una un rcm no mira aquí mejor a a un un tpm ¿ah? va a va a depender entonces usted va a trabajar todo ese año idealmente si tiene esa idea esa concepción antes converse con ese profesor guía un semestre antes sin problema entonces finalmente usted le van a pedir un informe y una presentación final ¿ah? yo recuerdo que el año pasado el semestre pasado invité a algunos alumnos algunas defensas y recuerdo que fueron algunos de de ustedes los que están electivos este año voy a hacer lo mismo muchachos también los voy a estar invitando la las defensas son públicas ¿ah? y para este segundo semestre ya van a ser presenciales ¿ah? entonces si se cumple el aforo y alguien justamente tenía que ir a la U para alguna asignatura o a buscar algo o fue por esta invitación que le voy a hacer usted puede ingresar y ver una defensa ¿ah? una defensa trabajotito ¿ya? entonces este proceso va a hacer que una vez que usted termine su informe el profesor guía le dé el visto bueno ¿ya? le dé la aprobación de su trabajo este trabajo va a dos profesores que son los profesores correctores corrector uno y el corrector dos el corrector uno revisa pone una nota el corrector revisa y pone otra nota ¿ah? saca el promedio y el profesor guía pone otra nota usted entonces se va a presentar ¿ah? con un ochenta y ocho ¿ah? y ese va a ser su nota de presentación a la defensa ¿ah? en la defensa usted lo hace genial eh mejora todo lo que le indicaron los profesores y los profesores el mismo profesor guía va a estar en la defensa final el mismo profesor corrector que le revisó el informe y el mismo corrector dos que estuvo revisando su informe ¿ya? y le dicen muchacho usted sacó el cierre ¿ah? y ahí en noventa y cuatro ahí entonces eh su nota final ¿ah? de eh aprobación de su trabajo de título y por lo mismo se titula con un noventa y cuatro ¿ah? y ese es el proceso sería sencillo sí son pasos nuevos pero son horas son horas de trabajo y arduas horas de trabajo ¿ah? eh y muchas veces con asignaturas retrasadas por ejemplo entonces se hace más difícil otro trabajando ¿ah? o sea hay muchas realidades yo por ejemplo cuando me tocó hacer mi trabajo de título de ingeniero civil yo estaba apoyando a mi familia en un negocio ¿ah? eh cuidado de mi hermano asignaturas ¿ah? y mi mi tema yo lo estuve trabajando casi por un año y medio porque me di cuenta que iba a ser un tema cuando me lo planteó mi profesor ya me dijo mira tengo este tema para ti pero va a ser duradero ¿ah? y y por lo mismo dije mira me están quedando tres semestres y partí de inmediato don Esteban en una consulta profesor nosotros ¿en qué nos tenemos? o sea ¿cómo elegimos al a nuestro profesor guía? o sea tiene que ser un profesor que ya hemos hayamos tenido clase puede ser cualquier profesor de la universidad ya el profesor guía nosotros hoy en día para su carrera eh pedimos los siguientes requisitos que sean ingenieros civiles ¿ah? o que tengan algún magíster ¿ah? eso en primer lugar el otro don Esteban tiene que ser un profesor de planta ¿ah? por ejemplo eh profesores de planta aránguiz ¿ah? pizarro eh baldi duque eh ciudad eh por ejemplo ustedes tuvieron un profesor que no sea de planta eh el Gustavo Olivares por ejemplo eh tuvieron un profesor de estadística también ellos eh no son de planta entonces ellos no pueden ser profesores guía ¿ah? entonces ¿qué se hace ahí? dos opciones muchas veces hay profesores en eso eh no son tantos pero me incluyo que siempre tenemos proyectos en mente y siempre estamos generando proyectos y yo le envío por ejemplo un correo al Andrés Andrés podría informar esto a los alumnos de último año y que es una una posibles temas de título ¿ah? oye presentate esto luego le voy a buscar lo que ah no sé de menos segundo no sé si el chat abierto aquí sí tengo el chat abierto voy a poner ahí sí entonces como le le presenté ahí ¿ah? eh siempre siempre los los profesores ¿ah? estamos enviando este tipo de información ¿ah? eh entonces yo dentro de los este semestre los que han mandado temas ha sido eh Leiva mandó Roberto Leiva mandó temas asociados a mantenimiento para equipos de electromovilidad por ejemplo yo he mandado esto para la empresa CBU para estos temas de capital humano entonces hay temáticas ¿ah? siempre hay temas lo otro es que usted cuando vaya a hacer su práctica también va a traer el tema y a lo mejor estando en la práctica se va a acordar no sé cuál el profe Maldi el profe Maldi sabe que estoy aquí en la planta y me di cuenta de que tienen un problema con un equipo que tiene muchas fallas repetitivas que me aconseja ah mire busqué un trabajo de título asociado a análisis causa raíz del equipo o implementa una propuesta de mantenimiento autónomo yo durante el transcurso les voy a presentar otros temas yo también les dejaba a los muchachos ahí mi OneDrive directo con los mejores trabajos que he guiado entonces así van manteniendo esa información desde desde mi vida como les digo en esta asignatura los voy a empujar a eso ¿ya? que estén pensando siempre en un posible trabajo de título y la última parte de la asignatura subsistema de recursos humanos análisis de puestos de trabajo lo que este es un tema que estoy desarrollando en CBU que al tener un buen análisis de puestos de trabajo les va a ayudar a la empresa a tener un mejor reclutamiento y selección de personal un poquito marco legal y desarrollo eso serían los siete contenidos porque acuérdense es que agreguen un contenido cero que nos vamos a entretener durante este semestre la asignatura bueno el Andrés en su parte práctica va a tener el cincuenta por ciento de la nota y yo mi parte teórica el cincuenta por ciento de la nota como yo divido mi trabajo mis notas en el el primer certamen va a tener un valor de un veinte por ciento la diferencia de los certamen que hicimos el año el semestre pasado con sus compañeros que tuvieron el lectivo conmigo este certamen va a ser cien por ciento grupal no sé como letra de doctor grupal ¿ah? eh pudiendo ser tres en algunas ocasiones van a ser dos ¿ya? pero nunca no quiero certamen individual porque la gestión no se hace individual muchacho entonces no puedo estar enseñando algo que les voy a estar siendo reiterativo y el trabajo en equipo y después los voy a evaluar de forma individual no tiene que ser lo mismo entonces así mantenemos esa 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 práctica de trabajar de forma grupal don Mario parece que me había tratado de comentar algo o estoy errado ¿los certamen serán el estilo análisis de caso? de todo un poco de todo un poco también con ejercicio es de todo un poquito puede haber una una parte individual que corresponda no sé al 30% de la nota y el otro 70% ya grupal pero de que va a ir grupal va a ser en estos certámenes van a tener que ser trabajos grupales ¿no? eh un trabajo y y Andrés sería solamente este trabajo en notas por trabajo y ellos también son grupal entonces eh es un trabajo en sí es una asignatura en sí que tiene muchas horas de trabajo grupal eh yo yo había preparado algo acá está solamente la parte mía Andrés me dijo que iba a completar su parte pero hasta el momento voy a presentar mi parte a lo mejor él va a presentar mañana su parte acá que se lo voy a subir al aula aquí está la calendarización de la asignatura de gestión de activos nosotros nos juntamos entonces los lunes de las 9.35 a las 12.50 ya estamos ya son las 11.10 y no hemos tenido un break como les dije mi idea es que cuando estemos en clase vamos a ir teniendo break a 60 minutos pero ese y el día martes tienen la práctica entonces aquí están las semanas las semanas 1, 2, 3, 4 hasta la semana dieciséis ya va aquí la semana del dieciocho aquí la semana del receso y los últimos dos meses nos tenemos prácticamente descansos y aquí yo les estoy indicando lo que vamos a hacer la bienvenida que en eso estamos la programación y planificación semestral ya estamos terminando la introducción al curso que he desarrollado el día de hoy voy a comenzar después del break con un poquito de adelanto de introducción a la gestión de activos porque a medida que iba desarrollando mi calendario me di cuenta de temas no menores por ejemplo el 11 de octubre feriado y justamente teníamos clase y el lunes 1 de noviembre también el feriado entonces ya me quité dos días lunes entonces le dije a Andrés que me diera un día martes en algún momento y que los certámenes también se hagan en su horario para no perder yo hora porque si no no voy a alcanzar a pasar todo lo que quiero pasar así que me dijo que no tenía problema darme algún día algunos días martes así que con eso ya me da tranquilidad de que puedo terminar lo que deseo hacer en este semestre entonces vamos a ver introducción a la gestión de activos la primera la semana 2 y la semana 3 introducción a la a la gestión de introducción al mantenimiento introducción al mantenimiento el primer certamen quedaría para el 2 de noviembre para el 2 de noviembre y el tercer el segundo certamen ahí estamos viendo tal como aparece ahí indicadores de producción y mantenimiento indicadores de producción geratización de equipo mantenimiento central en la confiabilidad y el segundo certamen sería el 15 de diciembre no 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 disculpe disculpe el 21 de diciembre también martes así no pierdo el 2 el Andrés pierda su su martes el 16 en la semana del 16 revisión de situación académica el lunes 27 de diciembre ella para cerrar la asignatura y subir las notas finales al SIGA pero el 21 sería el último certamen entonces este calendario yo igual lo voy a subir al aula no tengo claro no lo he subido porque estaba esperando que el Andrés me dijera si va a rellenar acá pero a lo mejor lo va a llenar en otro formato entonces lo voy a subir en caso de que el él quiera hacer otra cosa ahí me subirá los cambios ahí quiero dejar los días miércoles en caso de que tengan alguna consulta solamente me mandan un correo y yo genero una reunión Zoom para que de esa manera poder atenderlo de mejor manera más que solamente el o sea si puedo dar respuesta en un correo a su duda se lo voy a dar por correo si no nos reunimos en ese horario entonces creo que ahí alcanzó a hacer el barrio sí porque introducción a la gestión de las personas yo voy a tratar de ir avanzando igual bien acá para que ese mantenimiento central en la confiabilidad ya me quede antes pero los tiempos igual son 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 bien extremos don Esteban profe quería consultarle los certámenes usted los hace por aula o es como que lo hace por pdf y su pdf no se le tiene que mandar la respuesta el primero va a haber una parte de aula y de pdf y el segundo va a ser 100% pdf y ustedes me mandan una especie de informe técnico con con harto análisis técnico y económico para que empecemos a a generar esta este este trabajo suyo de de no solamente entregar un una respuesta numérica que se asocia mucho por ejemplo a a estática a resistencia material a mecánica de fluido que finalmente uno se acostumbra y y los y los ingenieros nos acostumbramos a que la respuesta es un valor numérico 5 8 10 esta asignatura y la que viene eh es muy distinta tenemos que entregar de alguna manera un valor numérico pero acompañado de 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 un análisis que no no siempre va a ser el más efectivo por este numerito no sé nos dio noventa por ciento de disponibilidad ya pero ese noventa por ciento para usted es una buena disponibilidad es una mala disponibilidad se debería mantener eh entonces hay una parte numérica pero hay otra parte de análisis de análisis acompañado técnicamente y posteriormente un análisis también económico o sea si voy a llegar a ese noventa por ciento y me va a salir quinientos millones de pesos anuales y la ganancia va a ser cien millones anuales también tengo que empezar a a a dejar esa cosita de la mano eh don Alan alguien más me había levantado la mano pero Alan me acordé que eh profe tengo una duda con el horario ya usted en el en el archivo que mostró recién dice que la clase ya está a las 12.50 si la de hoy pero a mí en el SIGA me parece que son cuatro bloques y termina a las 12.05 y también había un error en el martes que terminamos a las once y media y en el archivo de SIGA que terminamos a las 12.05 no sé si eso es un error del SIGA o o error de los bloques no sé yo le voy al SIGA yo le voy al SIGA a ver espera deja ver acá el SIGA estoy abriendo el SIGA en este momento voy a ver mi horario que dice mi horario y si no le digo al Andrés que tiene que arreglar eso porque esta tiene cinco bloques eh sí error del SIGA es error del SIGA les voy a les voy a a consultar de inmediato en este break a este Excel lo envió el Andrés Ian Ian escribió ah perfecto el mismo Excel que estoy mostrando lo rellenó su parte me imagino ya genial entonces no lo voy a subir yo si ya lo envió pero ese es el horario que tengo yo porque son son cinco horas son cinco horas de teoría o de cátedra y son cuatro horas de práctica esta asignatura así está estipulado en el programa de asignatura en el aula en el SIGA yo creo que hubo un error dígame lo que dice Ian es que el 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 profe Andrés envió un Excel colorario no el que no los cronogramas del ramo ya 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 gracias William pero y en ese horario decía cinco horas eh sí Ya, sí, es cinco horas O cinco horitas Así para que se organizen también Y hagan ahí bien Y en horario voy a avisarle de inmediato al Andrés Entonces muchachos, tomemos un break Y nos volvemos a juntar a la once y media Once Once treinta y dos Entonces yo por mientras Le escribo al Andrés Para que haga esa Voy a detener la grabación Muchachos, acabo de hablar con el Andrés Y Andrés me dice que mañana No se reuniría con ustedes Porque va a partir con la parte De taller la próxima semana Así que Para que lo contemplen ahí En su calendarización En su horario Idealmente Hubiese ocupado ese día Pero ya me había Agendado otras cosas para mañana Entonces por lo mismo Hubiese salido antes Lo hubiésemos utilizado Pero no es No es factible Me había comprometido En dos cosas importantes A primera hora del día Entonces mañana no tienen taller Y me dijo que el día lunes Se iba a reunir Me iba a pedir unos dos minutitos Para comentarles de De lo que es La parte de De taller De la asignatura Entonces Da un inicio A lo que va a ser La asignatura Propiamente tal Y el desarrollo de esta Durante el semestre Que como les comenté En primera etapa Vamos entonces A hacer una introducción A la gestión de activos Aquí es muy probable De que usted Al ver alguna de estas De estas cosas De estas temáticas Lo vaya asimilando Con alguna asignatura Anteriormente vista ¿Ya? Eh Como Gestión de operaciones Eh Introducción a la finanza Eh Entre otras ¿Ya? Eh Lo mismo que estuvimos Desarrollando en el activo ¿Ya? Y Y por lo mismo Eh Esta introducción A la gestión de activos Trato de darle un marco ¿Ya? Conceptual A A esta asignatura ¿Ya? Entonces Ojo yo No 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 soy muy bueno Para utilizar escrito ¿Ya? Pero Hay situaciones Que Que lo ameritan ¿Ya? Obviamente yo les voy a pedir En un certamen Eh Que me Que me indiquen Eh Que significa la organización Para nada ¿Ya? No No es así Un certamen ¿Ya? Eh En primer lugar Vamos a ver ¿Qué es la organización? Para Para hablar De alguna manera Cuando hablo de la organización O no hago una diferenciación De la empresa Entonces la organización Es el grupo social Formado por personas Tarea y administración Que interactúan En el marco De una estructura sistemática Para cumplir objetivos Entonces El día de hoy Creo que voy a alcanzar ¿Ya? Eh Vamos a estar hablando De los objetivos Objetivos Pero los objetivos Estratégicos Estratégicos Estos objetivos Estratégicos Se van a lograr Dentro De Un triángulo Que Tiene la empresa En donde Se contempla ¿Ya? La estructura Organizacional ¿Cómo se estructura? Van a ver estructuras Tradicionales Media Media Social ¿Ya? Como a Matricial ¿Ya? Desde donde hay un gerente Y empieza a bajar Eh A las A las diferentes Niveles De De Supervisores Jefes de área ¿Ya? Eh En muchas de estas Eh Organizaciones Para Eh Que un Un actor Que está en el nivel Más bajo Les es imposible Llegar A dos niveles Más arriba ¿Ya? La comunicación Es directamente Con el que tiene Arriba ¿Ya? Esas son Estructuras Más tradicionales ¿Ya? Eh Todavía no vamos a hacer El análisis Si es una mejor Estructura O peor Estructura ¿Ya? Tampoco vamos a hacer Un análisis Propiamente tal De esa estructura ¿No? Eh Pero sí Deja Deja entrever De que Esa estructura Hace que una organización Sea Más burocrática O Más innovadora ¿Ya? Eh Estructuras muy rígidas Hacen que su organización Sea muy poco innovadora ¿Ya? También una cultura Cultura organizacional ¿Ya? También tenemos que velar Por analizar la cultura Organizacional ¿Ya? Eh Porque al 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 tener Esta cultura organizacional Sabemos cómo se organiza Eh La comunicación Entre diferentes partes ¿Ya? Entre Pares Al mismo nivel Cómo es La comunicación Entre eh Niveles más bajos A niveles superiores Y cómo se organiza También la La comunicación De niveles superiores Hacia abajo Cómo es el tema De la capacitación Certificación De estos trabajadores Eso también Incurre En En esta En esta cultura Organizacional ¿Ya? Eh Y y Y finalmente para Me dan Me dan dos segunditos Me dan dos segunditos Deje de tener la grabación Dos segundos Voy a detener la grabación Eh Para cerrar la grabación Entonces Lamentablemente como salí Eh Se borró lo que habíamos hecho En este triángulo Habíamos hablado De La Cultura Organizacional Habíamos hablado De la Estructura Organizacional Que les decía que Eh Hoy ¿Qué hice? Dos segundos Todo esto se basa En en modelos De gestión integral ¿Ya? En modelos De gestión integral Estoy Apretando botones Sin querer Eh Acá Ahí Ahora sí Entonces El Este tercer Este tercer triángulo Ahí sí Eh Termina Teniendo la estrategia Organizacional ¿Ya? Para poder lograr Estrategia Organizacional Estructura Organizacional ¿Ya? Y cultura Organizacional Organizacional ¿Ya? Este triángulo Que les comentaba Eh Lo vamos a A revisar Casi En la última Etapa De esta asignatura ¿Ya? Eh Sobre todo El tema De la Cultura Organizacional ¿Ya? Igual vamos a ir Hablando durante El semestre De aquello Pero Como Como temática Propiamente tal Al final del semestre ¿Ya? Porque ahí Nos Nos enfocamos En lo que es La cultura Propiamente tal Eh Con todos los temas De reclutamiento Selección Perfiles Perfiles De cargo Etcé ¿Ya? Entonces Eh Todo esto Apunta a Que Gracias a esta Estrategia Organizacional Esta estructura Organizacional Esta cultura Organizacional ¿Ya? Nos permite Poder cumplir Los objetivos Estratégicos ¿Ya? Ahora Un Un objetivo Estratégico Normalmente son Objetivos estratégicos Corporativos ¿Ya? Eh Se basa En que son Corporativos Porque Conlleva Toda La Organización No solamente A A una A una Planta Muchas De las Empresas Donde Ustedes Van A Trabajar Tienen Diferentes Filiadas Sucursales Eh Son Empresas Internacionales Multinacionales Entonces Eh Tenemos Que Conocer Cuáles Son esos Objetivos Estratégicos Corporativos Y Cómo Finalmente Bajan A cada Sucursal Y Cada Sucursal Va A tener Un Objetivo Propio ¿Ya? Un Objetivo Estratégico Más Más Local ¿Ya? Entonces Lo mejor Subjetivo Más Más Local Va a ser Aumentar La Producción En Tres Por Ciento ¿Ya? Ese va a ser Un Objetivo Para este Próximo Año ¿Ya? Aumentar En Tres Por Ciento La Producción ¿Ya? En En Otros Casos Ya Que La Organización Le Está Pidiendo A Su Planta Que Aumente La Producción A Su Área De Mantenimiento Le Van Decir Mira Para Lograr Eso El Objetivo Que Usted Como Área De Mantenimiento Usted Van A Tener Que Aumentar En Un 7% ¿Ya? La Disponibilidad ¿Ya? ¿Ya? La Disponibilidad La Van A Tener Que Aumentar En Un 7% Esos Son Objetivos Desde Lo Más Alto Que Los Objetivos Estratégicos Apuntan A A La Utilidad Que Quiere El Dueño El Directorio Que En Definitiva Uno Casi En Algunos En Algunos Casos Ni Va A Participar En Esos Objetivos Estratégicos En Empresas Más Pequeñas Si Podríamos Llegar A A Trabajar No Se Van Analizando La La Misión La Visión De De La Empresa Cada Tres Años Y Eso Nos Va A Replantear Los Objetivos Estratégicos Organizacionales Pero A partir De Esto Se llama La Gestión De Activo Desde Allá Arriba De La Alta Gerencia Llega A Supuestos De Trabajo Que A Usted Le Van A Decir Mira Si O Si Vas A Tener Que Generar Estos Planes Mejorar Estos Planes Y Para Esto Tienes Este Recurso Este Presupuesto Probablemente En Alguna Empresa Te va A Llegar El Presupuesto Listo Y En Otra Empresa Nosotros Tenemos Que Trabajar Generando Ese Presupuesto Ahora Que me Lo aprueben O No Es Otra Cosa Pero Yo Voy A Presentar Un Presupuesto Donde Voy A Decir Que Es Lo Que Voy A Desarrollar Cuadro De Repuesto Pero Además Quiero Implementar Innovación Por Ejemplo Haciendo La Posibilidad De Implementar Un TPM Implementar Un Mantenimiento Central En La Confiabilidad Ahora Si Un TPM Probablemente Esa idea Va A Venir De Más Arriba Pero Un RCM Podría Empezar A Generarse Como Idea En Alguna Lo Otro Muchas Empresas Permiten La Participación De Los Trabajadores En Proyectos De Innovación Es Claro Muchas Empresas Tienen Todo Un Área Donde Toman La Idea De Los Trabajadores Y Van Haciendo Estas Mejoras De Innovación Y Obviamente Hay Bonificaciones Incentivos Para Los Trabajadores Obviamente Lo que Le acabo De Comentar Lo Vamos A ir Viendo En El Transcurso De La Clase Con Más Fuerza Y Con Más Detalle La Empresa Va a ser La Entidad En La Que Interviene El Capital Y El Trabajo Y Es Son Nuestros Factores De Producción El Capital Necesario Para Pagar Sueldo A Trabajadores Para Pagar Materia Prima Para Pagar Energía Independiente Si nuestra Empresa Es una Empresa De Servicio O Es una Empresa Que Genera Un Bien Un Producto Necesito Capital Necesito Trabajo ¿Ya? Necesito Materia Prima Hay Algunos Algunos Empresas Van a Ver Su Materia Prima Como Un Trabajador ¿Ya? Que Puede Generarme Ideas Innovadoras Y En Otros Casos Va a Ser Que Va a Generar El Trabajo La Actividad Física ¿Ya? O sea Ahí vamos a Tener que Revisar Esto Entonces La Entidad Que Interviene El Capital Y El Trabajo Como Factores De Producción De Actividades Industriales O Mercantiles O Para La Prestación De Servicios Que Va a Ser En Su Gran Mayoría Su Caso ¿Ya? Que Ustedes Van A Trabajar En Empresas Que Prestan Servicios De Mantenimiento O Van A Ser Parte De Una De Un Área Interna Que Presta Servicios De Mantenimiento A Su Mandante Que Va a Ser Su Su Empresa ¿Ya? Va a Tener Usted Va a Tener Cliente Interno ¿Ya? Su Cliente Interno Va a Ser Los Viejitos De Producción ¿Ya? Y Para Otros O sea Usted Va a Trabajar Para Una Empresa Que Presta Servicios De Mantenimiento Y Su Cliente Va a Ser Esa Mandante Coder SPHP Es Arauco ¿Ya? Pero También Existe La Otra Parte En Donde Usted Va a Ser Parte De Esa Organización De Esa Mandante Y La Mandante Decidió Internalizar El Mantenimiento Y Lo Contrató Usted Para Trabajar Por Parte De La Mandante Como Mantenedor Para El Área Entonces Usted Va a Tener Un Cliente Interno Que Le Va a Tener Que Responder Y Ese Cliente Interno Te Va A Exigir ¿Ya? Eh Tal Como En El Otro Caso Cuando Usted Sea Una Empresa Esto Le Llamamos Los Grandes Contratos MARC ¿Ya? En Donde Estos Contratos Desarrollamos Eh La La Directrice ¿Cómo Nos Van A Evaluar? ¿Cuáles Van A Ser Por Ejemplo Los Porcentajes De Disponibilidad Que Tenemos Que Comprometernos ¿Ya? Por Ejemplo La La Grande Empresa Minera Hacen Contratos De Disponibilidad O De O De Producción A A La Grande Empresa Que Prestan Servicio De Movimiento De De Mineral Como Comaxu Caterpillar Dicen Mira Yo Necesito Que Tú Me Generes Tantas Toneladas Mensuales ¿Ya? Y Por End Comaxu Al Formar El Contrato Así A Su Gente A Sus Trabajadores Le Dice Mira Nosotros Tenemos Que Lograr Esta Disponibilidad Le Dice Mira Nosotros Tenemos Que Llegar A Bono Disponible El 87% De Nuestra Flota Si Ustedes Logran Esto Mensualmente Va a Haber Un Bono Si No Vamos Estar Fregados Y Puede Verse En Desmedro Hasta La Posibilidad De Mantenernos Con La Con Esta Licitación Del Contrato Porque La Mandante Es La Empresa Dueña De Del Negocio De Sobre Todo Esta Cadena Del Valor De De La Minería Va a Contratar A Comaxu Para Que Le mueva Tierra O Minerales Que Saque De Donde Está La Pala Y Lo Lleve A Botadero Lo Lleve Al Chancado Primario Y Y Por ende Le va a Decir A su Empresa Que Necesitamos Mover Doscientos Cincuenta Mil Toneladas Al Mes Y Y Por su Parte Caterpillar Comaxu Bolívar La Empresa Que Está De Cargo A Sus Trabajadores Dicen Tenemos Que Cumplir Esto Hay Otro Hay Otro Contrato Que Le dice Mira Yo te Compro Veinte Camiones Pero Tú me Tienes Que Ofrecer Un Siete Por Ciento De Disponibilidad Yo te Voy a Pagar Y Las Multas Van A Estar A A Eso Si Tú No Me Ofreces El Ochenta Y Siete Por Ciento En Alguno De Los Meses Vamos a firmar Un contrato Por Cuatro Años Si tú No Me Cumples En Algun Mes Esto Va a Ver Una Multa Y Esa Multa Reemplaza De Alguna Manera Lo Que Dejó De De Producir En Su Momento Al Tener Una Disponibilidad Más Baja Ojo Que La Que La Disponibilidad En Mucha Empresa Es El Indicador Clave Del Negocio Y Para Alguna Empresa Es Un Indicador Primario Pero Para Para El Abandante Es Un Indicador Secundario Y Que De Que Alimenta A Este Gran Indicador Que Ellos Están Teniendo Como De Productividad O De Producción Va a Depender En Qué Empresa Estén Analizando Si Usted Está Analizando Codelco La Disponibilidad Va a Ser Una Temática O Un Indicador Totalmente Secundario Porque No Solamente Se Deberían Mantener Ellos La Disponibilidad Tienen Que Estar Atentos A La Casa De De Ocupación Eh A La A La Disponibilidad Física A A La Programación Del Recurso Humano Para Que Cuando Este El Equipo Disponible Haya Un Operador Entonces Para La Bandante Son Más Son Más Indicadores Que Tienen Que Estar Atentos ¿Ya? Eh En Cambio Para Caterpillar ¿Ya? La Disponibilidad Es Su Indicador Primario ¿Ya? Porque a partir De eso Sabe si va A Cumplir o no Lo que indica El contrato En caso de que no lo Cumpla Va a aparecer Una multa Y ahí Si esto Se repite Tres Meses ¿Ya? Tenga claro Que la cabeza Ahí De De Alguien De Comaxu Va 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 Volar ¿Ya? Y obviamente Los mismos Trabajadores No les va a Gustar el tema De no llegar A ese 87% Porque Usted Como Trabajador De una Empresa Que presta Servicio De Mantenimiento Espera Tener Un bono A final De mes ¿Ya? Y por Lo mismo La gran mayoría De los Trabajadores ¿Ya? Hacen lo posible Para llegar A ese Porcentaje ¿Ya? Se ha ido Se ha ido Trabajando En que Las bonificaciones Se han asociado A un indicador Más colectivo Y no tan Local Para cada área Porque así De alguna manera Al generar esto Que a usted Como mantenedor Lo van a bonificar Por Disponibilidad Y a los de operación Lo van a bonificar Por producción Por toneladas Movidas Es que Empiezan Los conflictos Empiezan Los conflictos De que El de operador El de operaciones No quiere entregarte El equipo Para que tú Puedes hacer Un activo De mantenimiento Preventivo ¿Por qué? Porque él se da cuenta Que si te Pasa el equipo Tú lo vas a tener Por cinco horas En donde Esas cinco horas El equipo No va a producir Por ende No voy a poder mover Esas toneladas Métricas ¿Ya? Que va a llevar A que Al final de mes El operador No va a tener El bono Y ahí empieza Usted como mantenedor Quiere ese equipo Porque sabe Que si no se lo entrega Durante estas próximas Setenta y dos horas El equipo Va a tener una falla Y esa falla Va a llevar Más tiempo Que estas cinco horas Que usted necesita Para hacerle un mantenimiento Preventivo Si el equipo falla Y usted sabe Que si no lo lleva Para acá Porque usted conoce La confiabilidad Del equipo ¿Ya? Usted sabe Que va a fallar Y al fallar Significa que esa reparación Va a ser Más Duradera Porque puede llegar A ser una falla Catastrófica ¿Ya? Lo que conlleva Que el tiempo Quizás De reparación No van a ser cinco horas Sino que va a ser Quince horas El triple ¿Ya? Y eso le va Va a sacar ¿Ya? De su disponibilidad Usted Y su empresa No va a llegar A la disponibilidad Que indica el contrato Y ahí empieza Una pugna En donde El mantenedor Va a tener que decirle A la jefatura La jefatura Le va a tener que decirle A la gerencia A la gerencia de mantenimiento La gerencia de mantenimiento Se va a tener que poner En contacto Con la gerencia de operaciones El gerencia de operaciones Van a empezar Ahí No es que Todavía no te puedo pasar El equipo Que tengo que cumplir esto No Pero El contrato Que dice Y ahí empiezan Las pugnas ¿Ya? De si se entrega O no se entrega El equipo ¿Ya? Si se detiene O no se detiene La cita transportadora Si se detiene O no se detiene El chancador primario ¿Ya? Por lo mismo Algunos componentes Disculpe Algunos activos Presentes En los procesos productivos Tienen stockpile O almacenamiento ¿Ya? Porque un chancador primario Que me llega a fallar Y esté detenido Por dos días Significaría que Todo el proceso productivo Se detendría Por dos días Y eso en una minera No se puede No se puede ¿Ya? Y normalmente En una empresa En una planta minera Nosotros tenemos Solamente Un chancador primario Y a ese se le hace Mantenimiento constante Diario O semanal Y se detiene ¿Ya? Pero Ese Chancador Primario ¿Ya? Como genera No se puede 120 Toneladas por hora Y este que Llega a continuación Tiene la capacidad De 90 Toneladas por hora Que es el Chancador secundario ¿Ya? O quizá un molino Y por lo mismo Acá Esa Esas 30 toneladas Se van acumulando En un stockpile ¿Ya? Se van acumulando Para que cuando Este equipo Entre A mantenimiento Del stockpile Podamos sacar El material Que requiere el proceso Y así No detengo el proceso Detengo un equipo Pero no detengo el proceso Que es lo más importante ¿Yo puedo detener un equipo? Claramente que sí Siempre y cuando No me vaya a afectar A mi proceso productivo Si no tuviese El stockpile ahí ¿Ya? Y la mantención Durara cuatro horas Debería tener cuatro horas El proceso detenido No tiene lógica ¿Ya? Ahora No todo No todos Los sistemas Puedo tener Almacenamiento Porque tener un stockpile También es costoso ¿Ya? La inversión ¿Ya? La mantención ¿Ya? Es costosa Es como que alguien Me dijera Profesor ¿Y por qué Lo Lo Las bodegas No tienen Todo el stockpile Que deberían tener Y trabajan Como tan ajustado Es porque Si yo tengo una bodega Y quiero llenar Y llenar la bodega De muchos 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 Ítems Muchos repuestos Muchos insumos Voy a tener una Una bodega Que interiormente Voy a tener Quince millones de dólares ¿Ya? Quince millones de dólares En la bodega ¿Ya? ¿Qué significa? Que Yo no No lo puedo No tener asegurado Son quince millones de dólares Muchachos Entonces tengo que pagar Un seguro No se me vaya En la bodega Y no No está asegurada Entonces La voy a asegurar Pero el seguro No me va a cobrar Doscientos mil pesos ¿Ya? Me va a cobrar Bastante más Y mensualmente Entonces Tener Un gran Y además Necesito Vigilancia ¿Ya? Porque Van a Van a haber posibles Robos Si es que no pongo Vigilancia Y robo externo Pero ojo También robo interno ¿Ya? Entonces hay que tener Vigilancia Hay que tener seguro Hay que percatarnos De que Haber una rotación De los productos No vaya a ser Que un lubricante Este O un Si un lubricante Este ahí por veinte años Y no lo he ocupado Cuando lo vaya a ocupar Ya Ese lubricante Va a estar totalmente Dañado Y no va a cumplir Y no va a cumplir Su propósito Y no voy a tener Que votar Y no solamente Un frasco Sino que varios Porque se me ocurrió Guardar mucho Mi rotación No fue eficiente ¿Ya? Entonces ahí Es un tema No menor La gestión De repuestos Entonces muchachos Yo podría Acumular Y acumular Pero todo Tiene un costo Entonces Para cada situación Hay que hacer Un análisis ¿Ya? Para cada situación Hay que hacer un análisis Y Y en sí Hoy en día La empresa Para que no existan Estas Estas pugnas Entre mantenimiento Operación Que nos van a escuchar Siempre ¿Ya? Se está tratando De trabajar Con indicadores Que sean Generales Y que todos Luchen por ese Mismo indicador Y así El viejito De operación Diga Ah sí Si no le paso El equipo Va a bajar La disponibilidad Y va a significar Que este equipo No lo voy a tener En tres días Por ende Voy a afectar El OEE ¿Ya? Eh Paréntesis El año pasado Trabajé Con un alumno Que lo Lo dejamos Ahí en En Cemento El melón ¿Ya? En la empresa Y levantó El OEE Para la empresa Entonces fue Un Un trabajo Del Franco No me acuerdo La apellida En este momento Del Franco Pero Él Él levantó Esa Ese Indicado Ese sistema Para medir El OEE En la empresa Lo voy a dejar En el aula Voy a hacer Un ¿Cómo se llama? Un Un archivo Que le vamos a llamar Trabajo de título ¿No? Y así Cuando yo hable De algo No, el trabajo Del Franco El que estaba ahí Y usted ya Ah, ya Lo puede revisar Que en todo caso Que en estos Trece años Que ya llevo En la OEE Te he guiado Bastante Entonces Siempre hay Hay algo Siempre va a haber De algún tema Y ahí Obviamente Usted no se ponga A crear La rueda A inventar La rueda Ya existe Entonces Copie lo mejor Y lo va Adecuando A su trabajo El activo ¿Qué es el activo? Es algo ¿Ya? Y por ende Cuando se dice Salgo Puede ser Muchas cosas Y por lo mismo Hay diferentes Tipos de activos Activos financieros Activos Físicos Humanos Etcétera ¿Ya? Entonces Este algo Tiene un valor Potencial O real Para la organización ¿Ya? Un trabajador Va a tener Un valor potencial ¿Ya? Para la empresa ¿Por qué? Porque la empresa Ha destinado Recursos Para capacitarlo Por ende Ese Trabajador Tiene Una importancia ¿Ya? Tiene una importancia Para Desarrollar Ese Ese trabajo Y Por lo mismo La empresa Lo tiene que cuidar Porque Van a haber Otras empresas Que van a querer Llevarse Ese recurso humano Siendo que La empresa Gastó Invirtió En él Pero tampoco Es un esclavo ¿Ya? Por ende Si hay otra propuesta Afuera Mucho mejor Téngalo claro Que usted Va a volar No es decir No me Obviamente Me están ofreciendo Más prestaciones Mejor calidad de vida Ya Ya no me están ofreciendo Este trabajo Allá arriba En el cerro A Siete Catorce por catorce Sino que me están ofreciendo Un trabajo En En la ciudad Y en una ciudad Más tranquila Puedo ver a mi familia Todos los días El dinero Subió No sé Con doscientos mil pesos Más O a lo mejor Son Cincuenta mil pesos Menos O doscientos cincuenta mil Pesos menos Pero la calidad de vida No tengo Donde Así que me cambio Entonces Existe Mucha rotación En la empresa Sobre todo En la empresa Donde usted va a partir Usted En En Promedio Ustedes van a partir En una empresa Que son Empresas Contratistas No van a partir Con la empresa Mandante Con el tiempo Es probable De que Una empresa Mandante Tal Como lo dijeron Varios de los que Nos vinieron a hacer La exposición El año Tercemente pasado Hay Hay entes Que van mirando Como Los trabajadores De la empresa Externa Que vienen a prestar Servicio Como se manejan Como se Se desarrollan Su capacidad De análisis De De trabajo Y Esa empresa Mandante ¿Sabes qué? Voy a tomar este Le voy a ofrecer Cierta Luca Y lo traigo a la empresa Y ahí usted De inmediato Decir Ya Me voy a la empresa Mandante No tengo donde perder ¿No? Hay otra prestación Hay otro Hay otro nivel de pago Por ejemplo La rotación De los trabajadores En empresa Mandante Bordea los doce años Y la rotación De empresa Contratista Son como cinco años No va a mantenerse Mucho tiempo En su primera empresa ¿No? Ojo El valor Puede variar Entre diferentes organizaciones Y sus partes interesadas Y puede ser Tangible O intangible Financiero O no Por ejemplo Una Un compresor Un compresor Para una empresa Minera Un activo Que no tiene Mucha importancia Dentro de De todo lo que ellos tienen Chancadores gigantescos Pero Para la empresa Donde usted trabaja Que es una empresa ¿Ya? Que presta servicio De compresor De mantenimiento De compresores Los compresores Para usted Es lo máximo Es lo más importante ¿No? Y no le interesa Lo que haga Ese compresor Agua arriba Que va a alimentar No sé Una piscina De flotación ¿Ya? Es porque Su empresa Su activo Principal De esta empresa Son los compresores ¿Ya? Entonces Van a haber Activos Que para alguna empresa Van a ser Elementos Muy Muy importantes ¿Ya? Con un alto Valor ¿Ya? Y para otras No va a ser lo mismo Es como pensar Tengo un Un gym Todo terreno ¿Ya? Y tengo Un Ferrari Pero Si lo llevo A un desierto El Ferrari No me va a servir De nada Entonces Pierde valor Pierde valor Y el gym Todo Se puede Se puede Operar En ese En ese terreno Más agresivo ¿Ya? Algo que probablemente Le Le dijeron En alguna de las asignaturas ¿Cuáles son los recursos? Los recursos Que tiene la empresa La organización ¿Ya? Los recursos Son los medios Con los que cuentan Las organizaciones Para realizar sus tareas Y lograr sus objetivos Esto En los bienes En los bienes En los bienes Que se consumen Para realizar Las actividades Organizacionales Esto es de un autor Muy conocido Chabanetto ¿Ya? Donde Él habla de factores Asociados 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 a los recursos Lo que hablábamos Anteriormente Y Él lo organiza Desde Su Su naturaleza El recurso Por su naturaleza Que está asociado A la materia prima Está Asociado A los materiales Con el fin De poder hacer La transformación De estos dos De los materiales De la materia prima Y hacerle una transformación Para lograr Un producto O un servicio ¿Ya? Para poder hacer Esa transformación Muchas veces Necesitamos Inversión O sea Disculpa Siempre vamos a necesitar Inversión Necesitamos Energía ¿Ya? Necesitamos también Trabajo ¿Ya? La energía Para que pueda Eh Desarrollar Esa transformación Por ejemplo Me llega una Barra de acero Y tengo que hacer Un Refrentado Un torneado ¿Ya? Y después Una Un par de De perforaciones Porque nosotros Vendemos una pieza Que es un cilindro Con perforaciones Con cierta calidad Superficial Esa es nuestra pieza Esa es nuestra Proceso ¿Ya? Entonces tenemos Que hacer esa transformación Necesito Esa materia prima Necesito los materiales Para trabajar Esta materia prima ¿Ya? Y por lo mismo Necesito un capital ¿Ya? Que va a ser El encargado De entregarme Los medios de pago Para la adquisición De ese De esa materia prima Para la adquisición De El equipo Que O la máquina O ese activo físico Que va a ser Esta Este torneado Esta perforación Este taladrado ¿Ya? Pero también Necesito pagar Los sueldos Del viejito Que va a estar Sacando la pieza Va a estar girando Ahí en la manivela Para darle Las dimensiones Al elemento ¿Ya? O sea Por el otro lado Tengo el trabajo ¿Ya? Que es finalmente Esta acción física ¿Ya? De poder convertir Estos materiales ¿Ya? En En un producto O un servicio ¿Ya? Entonces de alguna manera Cuando estemos hablando De esto Tener claro Estos tres conceptos Que están asociados A los recursos Que necesita una empresa Para que no se nos vaya De De nuestra De nuestra gestión ¿Ya? Porque la gestión En sí ¿Ya? La gestión en sí Va Va a ser el trabajo ¿Ya? De De llevar ¿Ya? A toda Nuestra organización ¿Ya? De un punto A A un punto B Tengo que llevar A toda mi organización Hacia arriba ¿Ya? Ahora ¿Cómo la llevo? Mediante una buena Administración Mediante un buen Control Que no se me vaya a quedar Ninguno de mis elementos De la organización Atrás Porque si se me queda Uno atrás No voy a llegar Porque mientras O si uno va más lento Finalmente Vamos a cumplir Cuando llegue todo De mi equipo Acá arriba Y si el más lento Se queda atrás Me va a hacer Que finalmente Mi proceso Llegue Más tarde Es como en este Proceso productivo Que le decía Que si falla uno Me detiene todo el proceso Entonces por ende Tengo que ayudarle A ese ¿Cómo? Mantengamos Más esto Tengo un stockpile Almacenamiento Repuestos En bodega Etcétera ¿Cómo los clasificamos Entonces los recursos? Tenemos recursos físicos Y materiales Que nos van a dar paso Entonces a nuestros activos ¿Ya? Y finalmente Nuestros recursos ¿Ya? Son lo esencial De alguna manera Para la operación De mi De mi propia organización Sin terreno Sin mis materiales Sin mis máquinas Sin mi estructura ¿Ya? Sin la materia prima No voy a poder Desarrollar Un producto Un servicio ¿Ya? Entonces Esos van a ser Nuestros recursos físicos ¿Ya? El terreno El espacio La infraestructura Por otro lado Tengo Los recursos humanos ¿Ya? Y ahí Cada 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 uno de estos elementos Necesita una gestión Una gestión aparte Pero después Yo lo uno Y lo Le llamo una gestión integral ¿Ya? No No puedo estar trabajando De alguna manera Como isla Si nosotros tenemos Solamente Todas nuestras cartas En nuestra tecnología ¿Ya? Que estamos Incorporando Como empresa Oye Alguien tiene que operar Esa tecnología O alguien tiene que mantener Esa tecnología Ojalá Alguien me dice Profe Que si este equipo Hoy día se mueve en solo Ya pero alguien Lo tiene que programar Alguien tiene que mantener Ese equipo ¿Ya? No vaya a ser Que por esa razón Haya un alza Un alza de voltaje Y me queme algunos Eh Sensores Algunos elementos Algunos PLC Y tengo que hacer La reparación Tengo que volver A reprogramar Y si no me he preocupado De tener a mis Trabajadores ¿Ya? Capacitados Para eso Voy a tener que decir A la empresa Que me vendió esto Que me venga A Y no me va a decir Que va a ser gratuito ¿Ya? Voy a decir Oye pero Eso no es parte De Del problema De los sensores Que te vendí Por ende Usted me tiene que pagar ¿Ya? Tanto ¿Ya? Y ahí Empiezan los problemas También Que no logramos Llegar a A A cumplir Los objetivos Entonces Por otra parte Tal como les comenté Están los recursos humanos Que de alguna manera Tenemos que Jerarquizarlo ¿Ya? No siempre En esta estructura Matricial Puede ser una Una estructura Eh Más moderna Y que de alguna manera Está el líder Y alrededor de él Están Los otros entes Las otras personas Los otros cargos ¿Ya? Y de esa manera La comunicación Es más efectiva Es menos burocracia Más innovación Otros problemas Si se pueden dar problemas Pero Sumando y restando Es una buena Eh Estructura organizacional Cuando se tiene Al líder Y alrededor de él Están los demás Eh Entonces Los recursos humanos Van a estar Las personas Y su participación En los diferentes niveles Entre la gerencia Hasta El ayudante Empezando por los supervisores ¿Ya? Los obreros Los directivos Pero tener Claro que ellos Cada uno de estos Eh Elementos Tienen que Tener cierta competencia ¿Ya? El jefe No por ser jefe No lo vamos a tener que capacitar Tenemos que capacitarlos Quizás Más con Coaching Para 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 poder Tener la capacidad De ser un buen líder ¿Ya? En los técnicos Quizás con ellos Los vamos a enfocar más En las capacidades técnicas Y por ende vamos a Capacitarlos En En temáticas técnicas Estoy en un proyecto Que estamos haciendo Encuestas Está asociado A Varias A Varias Dimensiones Pero una de las dimensiones Está asociado A lo que es la capacitación Y una de las preguntas Es cuál ha sido la última capacitación Que han hecho ¿Ya? Y Tanto como en broma ¿Ya? Y como realidad De alguna manera Nosotros decíamos Mira probablemente Van a salir muchos Que van a decir Que su última capacitación Fue mantenimiento No Fue El uso De De Extintores Hay un curso de eso Y Y todo Muchos lo toman Y es un curso corto Sencillo De muy poca reprobación Y es porque Las empresas Los toman Porque para entrar A una licitación La empresa Mandante Le dice Ya tienes que Traerme certificado A tus viejos Pero no le dicen Que Entonces Como no le dicen Que Hacen alguna Capacitación Firman ahí Que Acudieron al curso Se Se Capacitaron Esto aprobaron Esto pasa Entonces pueden entrar A fallar No es un mal curso Pero Cuando es solamente eso Es porque no trae Finalmente consigo Ningún delta No No trae Un Un aumento En las capacidades Que puede tener El El trabajador ¿No? Y ese Otro tema que vemos Después del recurso ¿Ya? Que son las capacidades Que es el aprendizaje Por otro lado Tenemos los recursos Financieros ¿Ya? Que son los recursos Para Para poder operar Para poder Poder adquirir Materia prima Recursos Más terreno Más grande Una bodega Más grande Para poder Mejorar La infraestructura Para poder Comprar Equipamiento ¿Ya? Ahí están Entonces El capital Los créditos Que puede pedir Una empresa Las inversiones Más adelante Y creo que En En la asignatura De De confiabilidad Uno Vemos Un trabajo De inversiones ¿Ya? Que asocia A tomar buenas decisiones De inversiones Porque muchas veces Nosotros nos quedamos Solamente Con el valor Comercial Que tiene Un activo ¿Ya? Me voy a comprar Un equipo Tengo Tres oferentes ¿Ya? El primero Me ofrece El equipo A veinticinco millones De pesos ¿Ya? El segundo Me lo ofrece A cuarenta millones De pesos Y el segundo A cuarenta y Tres millones De pesos ¿Ya? Mucha empresa Internamente Dicen Me tienen que traer Tres cotizaciones Y aquí se lo vamos A probar Son Son sistemas Y estructuras Organizacionales Semi Sí Semi Centralizada ¿Ya? Pero las grandes Compras Tienen que pasar Por La La organización Primaria ¿Ya? Sobre la jefatura Principal La gerencia General Tiene que firmar Cuando las compras Son Sobre Cinco millones De pesos ¿Ya? Hay otras Estructuras Que son Descentralizadas Y cada Y cada Unidad Tiene su presupuesto Y sabe Dónde va a invertir Ese presupuesto ¿Cuál es mejor? Hay que Va a depender De cada cultura ¿Ya? Pero muchas veces Se toma la decisión De Comprar La El equipo Más económico ¿Qué trae este equipo? ¿Ya? Los problemas De Falta De 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 Es un elemento Un poco Más deficiente En lo que es la calidad ¿Ya? No tiene No tiene Un buen Servicio Eh Posventa ¿Ah? Eh Es un equipo Que genera Más falla Por ende Más tiempo De detención Por ende Destruye Más el negocio Porque Cuando se detiene Este equipo No es que solamente Se detenga el equipo En sí Sino que detiene Todo el proceso Por ende En este último mes Ya el equipo Ha estado detenido Treinta y cinco Hora Por falla Que me ha conllevado Mucha pérdida Económica Porque me detiene El proceso ¿Ah? Escucha Hubiésemos pensado Antes quizá A lo mejor Hubiésemos comprado Dos Y lo dejamos En En stand-by El otro Y hubiese gastado Cincuenta millones En vez de De esto ¿Ah? Pero me compré Solamente uno Ahí son malas decisiones Porque no se toman Decisiones informadas ¿Por qué? Porque no sabemos No conocemos el proceso No sabemos Cómo afecta La La falla De un equipo En todo el proceso O sea Nosotros ahí vamos a calcular En su momento La disponibilidad Del sistema Y cómo el aumento De disponibilidad De un equipo Aumenta la disponibilidad Del sistema Que es lo que me interesa A mí principalmente A mí no me interesa Solamente la disponibilidad De un equipo Me interesa Cuál va a ser La disponibilidad De mi proceso productivo Ahí va a haber Un certamen Que vamos a ver Que vamos a tratar De Que va a tratar De eso ¿Ya? Hay otro recurso Que se llama El recurso mercadológico ¿Ya? Que tiene que ver Con El estudio De mercado Tengo que tener Siempre atento A mi usuario A mi cliente Y no lo puedo dejar Solo tengo que hacerle En respuesta De satisfacción Tengo que hacer Estudio de mercado Para ver Lo que está necesitando Mi cliente ¿Ya? Ahí van todos los análisis De venta ¿Ya? El análisis de mercado El marketing ¿Ya? Tengo que ir reconociendo Mis consumidores Mis clientes Pero también a mis competidores ¿Qué está haciendo Mi competidor? Entonces Eso es una estrategia ¿Ya? Que se hace Pero muy seguido De un benchmarking De ir reconociendo ¿Qué están haciendo Mis competidores? Siempre tengo que tenerlo ahí Bien agotado A mis competidores Si sacan un producto nuevo Yo ya debería Haber tenido pensado ¿Ya? Y analizado Cuál iba a ser Mi siguiente producto ¿Ya? Para entregarle Un valor agregado A mi producto Hay un gráfico Que no lo vemos acá Obviamente En esta asignatura Pero Si En una asignatura Como de gestión Industrial ¿Ya? Eh Tiene que ver Con el tiempo ¿Ya? Y la cantidad De productos Vendidos Que yo puedo hacer Cuando saco Un producto nuevo Este es el ciclo De un producto El ciclo De un producto Antiguamente Duraba mucho Entonces Salía al mercado Obviamente Empezaban a aumentar Las ventas Era reconocido Su producto La Al principio Así Después Ya que era reconocido Su producto Empezaba a subir Exponencialmente Llegando A un Pic ¿Ya? En tres años Porque en tres años Aparecía un competidor ¿Ya? En tres años Llegaba un competidor De su producto Y hacía que su producto Empezara a bajar Las ventas ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no hacía Innovación En su producto Usted Vendió el mismo producto En cambio Los competidores ¿Ya? Le entregaban Un mismo producto Que hacía usted Pero en diferentes colores Y la gente Prefería el otro producto Y se iba olvidando Del producto Que tenía ¿Ya? Hay productos Que obviamente Se han mantenido Pero gracias Igual a A Algunas otras cosas La Pepsi La Coca-Cola Se mantiene Los mismos No ha bajado Pero igual ellos Hacen Más marketing Han trabajado En esto ¿Ya? Pero la gran mayoría De los productos Ya Ya está Esta baja De cantidades De De ventas Ya no se hace Entre años Sino que En seis meses Tú ya tienes Un producto Opcional ¿Ya? Que viene de un país Asiático Oriental ¿Ya? En donde Ya te están copiando Tu producto Y Y esa copia Más encima Va a salir mejor Que la que tú Estás desarrollando ¿Ya? Hay Y obviamente Hay problemas Con la propiedad Intelectual Y todo eso Pero Independiente de eso Tu producto Empieza a bajar Sus ventas Entonces Las empresas Propiamente tal Las grandes empresas Sobre todo Las de producto Mantienen Diferentes unidades De Innovación De desarrollo Y están siempre Pensando En En Cómo Mejorar El producto Y ahí te tienes A todos Los temas De los mismos Celulares Te ponen Una cámara Más El pobre Celular Y Y la gente Hace fileternos Para obtener En Primera instancia El celular Top de línea Que viene Y algunos personajes Algunas personas Se sienten como Dueños del mundo Por tener el nuevo celular El mejor ¿Ya? Existe así Gente Sí Va a seguir existiendo Lamentablemente Algunos Mantenemos un celular Aunque de las condiciones De llamar por teléfono Mandar mensajes Pero Que saque un par de fotos Pero Las empresas Hacen este estudio De los consumidores Y saben que Hay otros Que Desean Esta No sé Pegar Esa manzanita En el auto Ya Para ellos Y ya hicieron ese estudio Que les da un nivel Y apuntan a ellos Como antiguamente Los cigarrillos Que Mientras Más fumabas Era El que Le iba mejor En ese En el aspecto De De tener más mujeres Un Un tema de años Obviamente Diferente Que eran Como Los 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 Más top De De los seres humanos Los que fumaban Imagínense que habían Hasta comerciales De De Trago Para niños Son Periodos Realidades Diferentes Y eso Se estudia Y eso De Ellos ya tienen Clarito El Cómo funciona El consumidor Y por último Un recurso Administrativo Es la base También Para Para que todo esto Pueda funcionar Que va a ser El medio Para organizar Planificar Y dirigir ¿Ah? Finalmente Controlar Nuestra actividad Y ahí está El tema De la planificación La organización La dirección Y control Del quehacer ¿Ah? Entonces Nuestra misma Área de mantenimiento Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Un área De planificación De dirección Del control De las actividades Y para esto Aparecen los ERP Que son los software Asociados a la planificación ¿No? Estratégicas De De una organización ¿No? Un ERP Un software ¿Ya? Que te ayude A gestionar ¿Ya? Ahí Por ejemplo Grande software O ERP Grande ERP Está el SAP ¿Ya? Que es un monstruo ¿Ya? Costoso Muy costoso ¿Ya? Está El máximo Casi al mismo Nivel del SAP ¿Ya? No tan usado En Chile Pero sí En En varias partes Del mundo Es muy utilizado El máximo Por Hasta por alcaldía Lo utilizan El máximo Está el Elipse Está el Fractal Como les comenté Está el MP System Oye Hay Hay una Cantidad enorme ¿Ya? Eh Y ojo Que el SAP No es solamente De mantenimiento Ni al máximo Es de mantenimiento Es más diverso Tiene más módulos Eh Conlleva Lo que El módulo De mantenimiento El módulo De recursos humanos El módulo De 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 producción El módulo De balance Scorecard Eh Un El SAP Es muy potente Finanza ¿Ya? Eh Pero el Fractal Por ejemplo Es un software Asociado A la gestión De mantenimiento Se encarga Del área De mantenimiento No le puedes pedir Que te haga El balance Comerce El balance Anual Porque no hace eso ¿Eh? Se encarga Del área De mantenimiento Como Como el Softland El softland Se encarga más La parte ahí Eh Financiera Y Pero no le pides Al softland Que te haga Levantamiento O entrega De la orden De trabajo Para tu equipo ¿Eh? Por eso hay que elegir Bien Porque obviamente Estamos hablando De De recursos Económicos Muy Muy Alto Muchas empresas Se han caído Porque han decidido Implementar Estos software Y no capacitan A sus trabajadores Y finalmente Los mismos trabajadores Terminan Utilizando Un Excel ¿Eh? Vamos a ver Que no me acostumbré No No estuvieron Las capacitaciones ¿Por qué? Porque no se hizo Un estudio De la cultura De esos trabajadores ¿Eh? No No le podemos pedir Quizá a un viejito Que está A cinco años De jubilar O si Mi planta Es más Eh Viejita No le puedo pedir A estos Caballeros Que hagan Cambio En su Estructura mental Es decir No hoy día Trabajamos Con este software Eh Y para entrar A esta orden de trabajo Tienes que poner Estos códigos Los códigos Del SAP Son eternos Son complicados Eh No vale la pena Hay que hacer Este estudio Antes de De implementar Un software Y ahí Muchachos Hay muchos Trabajos de títulos Que Eh Apuntan a eso Eh Estudio ¿Ya? Eh Técnico Económico Para la implementación De un software De gestión De mantenimiento En empresa ¿Ya? Es súper válido Es súper válido Hacer un trabajo De título Como ese Ya Vamos a hablar De la sinergia Y por el día de hoy Vamos a llegar Hasta acá Para Dejar ahí Algunas Algún Minuto Para Eh Duda Y otras Cosas ¿Ya? Entonces Como les comentaba No basta con tener Solamente los recursos Hay que emplearlo Y hay que sacar La mayor rentabilidad A esto Y para poder Sacarle esta rentabilidad A los recursos Tenemos que Trabajar Tanto con lo activo Como con las capacidades ¿Ya? Las capacidades Organizacionales Nos hablan directamente Del aprendizaje ¿Ya? Los activos Ya lo vimos anteriormente Eran Era ese algo Que tenía un valor Para la Para la organización Entonces Los activos Organizacionales Son bienes ¿Ya? Que acumula la organización Como resultado De la inversión ¿Ya? Y por otro lado Están las capacidades ¿Ya? Las capacidades Son el conjunto Eh Las capacidades Son conjuntos Complejos De habilidades Y aprendizaje Colectivo No individual Colectivo De la cual Asegura la ejecución De las actividades Funcionales Mediante el proceso De la organización Por lo mismo Las organizaciones Se preocupan De ir gestionando ¿Ya? Estas capacidades Por ejemplo Eh Una capacidad Es un aprendizaje Tanto de lo bueno Como lo malo Si Es una empresa De 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 generar productos Este Están negritas O choquitas Que hoy en día se llaman A lo mejor Se van a dar cuenta Que al haberle cambiado El nombre a choquitas Le bajó las ventas Y le sigue bajando las ventas Y quizás no fue La mejor opción Y eso le va a servir De aprendizaje Ahora si no Eh Y así Ojo Eh Muchas otras Muchas otras propuestas De marketing Se han caído Eh Pero Pero muy 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 grande ¿Ya? Eh Que pensaron Que porque En alguna parte Del mundo Fue un éxito Este producto No Hicieron el estudio De mercado En esta otra parte Del mundo De implementar Lo mismo Que estaba acá Y fue un rotundo Fracaso Yo tengo un libro Uno de los que leo ¿Ya? Que se llama Este Mate a sus vacas Sagradas ¿Ya? Y Es una serie De ejemplos De Muchas Eh Casos En donde Se Se ve Por ejemplo Que por Porque En alguna parte Del mundo Un producto Fue Un hit ¿Ya? Lo llevaron A otra parte Y todo lo que habían ganado Ya lo perdieron acá Porque la cultura De ese país No estaba para eso Hay Hay un caso En este libro De De la Tucson Que no No pudo No pudo Eh Estar a nivel En India ¿Ya? Al final fue La La magia de ahí No No pudo Nunca pudo En ese país Por lo menos ¿Ya? Como Como otro ejemplo Muy bueno ¿Ya? Y este Y este libro Habla de la gestión Del conocimiento Allá Rinita Dice gestión Del conocimiento Son Son temáticas Que hoy en día Eh Apuntan A eso A A A ir creando Este aprendizaje Esta habilidad Mediante Eh La Instrucción De Capacitaciones ¿Ya? De análisis De mercado Y Y gracias A este Trabajo Vamos a Ir tomando Enseñanza Este mismo tema Que les dije Muchachos Mucha empresa Han comprado SAP Y los viejitos Siguen Utilizando El Excel Y por cinco años El SAP Está ahí Nadie lo usa Hasta que llegue Un nuevo gerente Y decide Haremos esto Vamos a tomarnos Seis meses Donde vamos a Capacitar El SAP Para mantener La importancia De esto Y ahí Vamos a empezar A hacer uso De esto Recién ahí Cuando se haya Hecho esta capacitación ¿Verdad? Eh El El TPM Por ejemplo ¿No? El mantenimiento Productivo Total Esos son sus siglas TPM Para poder ser Implementado En una empresa ¿Ya? Es de tres A cinco años O sea No es decir Ah voy a implementar TPM Y listo No Es un trabajo Ardo De mucho tiempo ¿Ya? De mucho trabajo Propiamente tal De mucho involucramiento De todos los partícipes De la organización ¿Ya? Y si alguno De estos grupos No está Eh Motivado En participar En una implementación Del TPM Esto por más Que le demos vuelta Y le busquemos Soluciones A cómo implementarlo No se va a poder implementar Nunca jamás ¿Ya? En esa empresa ¿Ya? Porque necesita Gente convencida Y para convencerlo Hay que demostrar ¿Ya? Eh Lo que van a ganar El TPM Habla de las De las cero fallas Cero Cero accidentes Cero defectos ¿Ya? Entonces A partir de eso Cuando Los trabajadores La gerencia Los supervisores Los jefes Sepan la importancia Del TPM O de cualquier otra Metodología Eh Recién ahí Se puede Empezar a trabajar En ello Y por lo mismo Hay que ir haciendo Un aprendizaje Ese aprendizaje Va quedando Dentro de la De la De la organización Pero las cosas Se olvidan Por lo mismo Hay que dejarlo Respaldado Hay que dejarlo Documentado Hay una ISO Que habla de la Gestión documental ¿Ya? Que Que bastante Buena Para empresas Que Que se dedican a hacer Muchas Innovaciones Muchas cosas Pero no las van Registrando No va quedando Información De los De los años Empieza a perder Todo eso Por ende Cuando usted Vaya A hacer Una práctica ¿Ya? Que usted De analizar Y ver Bien Eh Cómo Cómo trabaja Esa empresa Cual es la Cultura de esa Empresa Porque así Usted va a poder Presentar Propuestas ¿Ya? De De mejoras En diferentes Índoles Ahí va a tener Una Una gran Misión Ahora que Espero que al final De año Usted Tenga la posibilidad De conseguirse Una práctica ¿Ya? Presencial Y Y si alguien Me puede decir Profe O sea Si alguien Tiene la idea Dice Profe ¿Cuándo es mejor Hacer la práctica? Eh Yo creo que este año Al final de este año Es el mejor momento De hacer la práctica Porque Así Tiene también Un tema De trabajo De título ¿Ah? En caso de que no se consiga La práctica Tampoco es nefasto Si De alguna manera Como les digo Los profes También Siempre Sacan algún tema De Debajo de la De la manga Para poder Trabajar Durante Algunos Algunos Semestres O meses ¿Ya? Eso Principalmente Con La sinergia La próxima semana Vamos a ver Lo activo Y las capacidades Para Ya Es decir Hemos visto Lo que son La La gestión De activo Probablemente Tal ¿Ah? Y como Esta sinergia Entre todo esto Van Mejorando El quehacer De una empresa Voy a Detener la grabación El quehacer De la